La sesión de hoy es consecuencia de los correos que he ido recibiendo. Es un tema que se me suele comentar que si por qué no lo tratamos, pero la crítica general suele ser que el enfoque se le da desde un punto de vista demasiado teórico. Lo que trataríamos hoy es de hacerlo práctico. Evidentemente, como prácticamente todas las cuestiones jurídicas, me requieren una cierta carga meramente teórica antes de pasar a las cuestiones prácticas. Pero por eso mismo, precisamente lo que es muy interesante es que me vayáis interrumpiendo siempre que haya algo que comentar. Porque al final todos hemos tenido relativamente cerca o conocemos algún supuesto, si no de responsabilidad contable, sí que ha estado próximo a la responsabilidad contable. Si yo soy únicamente el que habla durante todo este rato, será una sesión pesadísima, mientras que si participáis, será una sesión mucho más dinámica, mucho más ágil y, por supuesto, mucho más provechoso para todos los que estamos aquí. Bueno, no entraremos en la naturaleza jurídica, las funciones del Tribunal de Cuentas, su posición constitucional, etcétera, etcétera, porque, bueno, esto ya no resulta conocido a todos. Y, precisamente por eso, porque intentaré dar la visión más práctica que sepa darle, bueno, no haremos más que una simple descripción de las dos funciones, la fiscalizadora y la jurisdiccional. Y aquí nos interesa la función fiscalizadora, una que hay exclusivamente como antesala de la función jurisdiccional. Yo creo que todos hemos tenido, porque además, últimamente, la verdad es que están proliferando, casi diría, temas de la cuenta, las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas. Mi experiencia en Barcelona, de estos últimos tiempos, es que vamos a más de una por año. Con lo cual, bueno, pues más o menos todos sabemos de qué va la función fiscalizadora, que en principio sería la función más natural del Tribunal de Cuentas. Pero la función fiscalizadora, en muchos casos, no es nada más que la anticipo, según cómo sean las conclusiones de esta función fiscalizadora, del ejercicio de la función jurisdiccional. Incluso, bueno, ahora, ayer se recibió en muchos ayuntamientos el inicio, por parte del Tribunal de Cuentas, de una fiscalización sobre el ejercicio del control interno y el control financiero, como consecuencia de la remisión que hemos ido remitiendo. Este ha sido el tercer año, en aplicación del artículo 218 del texto refundido de la ley regular de las Haciendas Locales al Tribunal de Cuentas, bueno, en el caso de Cataluña, a través de la Sindicatura de Cuentas, de los resultados del ejercicio del control interno. Y, si recordáis, en la aplicación, cuando hay omisiones de fiscalización o reparos que han sido levantados por el alcalde o por el Pleno, la aplicación nos obliga a pronunciarnos sobre si apreciamos que hay responsabilidad contable o no, o hay indicios si hay responsabilidad contable o no. Bueno, supongo que aquí, en estos aspectos, será donde se concentre, sobre todo, la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y, en algunos casos, pasará al ejercicio de acciones de responsabilidad porque todo este material se pone a disposición del Ministerio Fiscal que forma parte, que es un órgano dentro del Tribunal de Cuentas. En la fiscalización, la función fiscalizadora, mejor dicho, la ejerce el Tribunal de Cuentas en dependencia de las Cortes Generales. No es, aquí no actúa como órgano que ejerce jurisdicción. Por lo tanto, los resultados de la fiscalización, en realidad, no son una prueba reconstituida de cara a los posibles ejercicios de acciones jurisdiccionales. Lo que sí da lugar, porque así lo señala el artículo 45.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, es a la formación de lo que se denomina la pieza separada. Lo que dice este artículo 45.1 es que, cuando se concluye el examen y comprobación de cualquier cuenta, grupo de cuentas, informes, etcétera, sí hay aspectos que pueden ser no constitutivos de alcaldes o valorización de efectos públicos en los términos. Se dice, pero sí puede alugar a responsabilidades contables, el consejero de cuentas de oficio, o bien a instancia del Ministerio Fiscal o del abogado del Estado, si se trata de la Administración del Estado, ha de acordar la formación de una pieza separada para concretar los hechos, los posibles responsables directos o subsidiarios y el importe total de los perjuicios que se han ocasionado a la Hacienda Pública. Y esto será el comienzo del procedimiento de exigencia de responsabilidad contable. Ahora, por ejemplo, hemos visto recientemente, ha salido en la prensa, no como consecuencia de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, aunque sí se hizo. El famoso, conocido como caso de las mascarillas de Madrid, los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes estuvimos sometidos en el año 2020 a una fiscalización del Tribunal de Cuentas de los contratos de emergencia. Ya lleva un tiempo esta fiscalización colgada de la página web del Tribunal. Dentro de los contratos que se revisaron, lógicamente, estaban los contratos de adquisición de mascarillas, de gel hidroalcohólico, etcétera. Y es curioso, si tenéis interés por leerlo, veréis que el Tribunal hace un resumen de los precios a los que compraron las mascarillas y los geles hidroalcohólicos los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes. Madrid compró las mascarillas a 6, Barcelona a 3, y en este rango, entre 6 y 3, había varios municipios. Bueno, casi la conclusión es que si las mascarillas compradas a 6 euros daban para, me parece que eran, no sé si 5 o 6 Ferraris, las compradas a 4, haciendo la regla de 3, podemos deducir cuántos Ferraris tocaban, y así sucesivamente. El Tribunal de Cuentas no dio lugar a la apertura de ninguna pieza separada, pues por la sencilla razón de que, bueno, estaba todo dentro de lo que se consideraba un rango razonable de precios de mercado, porque en aquel momento las mascarillas, lo cierto es que valían eso, pura ley de oferta y demanda, si se necesitaban, por decir algo, 100 millones de mascarillas, pues en China, que era casi el único proveedor, solo había 10 millones, por lo tanto, lógicamente, cuando hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios suben. El Tribunal de Cuentas no hizo nada por la sencilla razón de que parecía todo dentro de los precios que en aquel momento se estaba pagando, por mucho que hoy nos parezca una barbaridad. Lo que había en el camino de China a las distintas ciudades, bueno, no interesaba porque lo que puede revisar el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función jurisdiccional es el precio aquí, no el precio en origen. Lo que, una vez hecho el informe de fiscalización, claro, ya el tema ha quedado en manos de la jurisdicción ordinaria, bueno, y ya dirá lo que tenga que decir. En todo caso, los informes en el ejercicio de la función jurisdiccional no son prueba, no son prueba obtenida dentro del procedimiento. Otra cosa es que, efectivamente, son un instrumento muy valioso que se podrá hacer servir posteriormente ante la jurisdicción contable y el Tribunal Supremo sí ha considerado que, precisamente, aunque no sean prueba, sí, evidentemente, tienen un peso muy importante. La función fiscalizadora no coincide exactamente con el ejercicio de la función interventora, del control de legalidad. Porque ahora, enseguida entraremos en ello, la función interventora no abarca todos los aspectos de legalidad, nos ceñimos a la legalidad económica o financiera. En cambio, la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sí que abarca el ejercicio de todo el control de legalidad, por decirlo rápido y sallanamente. Nosotros no tenemos ninguna competencia sobre la concesión de licencias urbanísticas. Por ejemplo, en cambio, el Tribunal de Cuentas sí podría decir aquí se aprecia esto o se aprecia lo otro, lo cual, en el ejercicio del control interno, está evitado. Las referencias, me he olvidado de decirlo al principio, serán más a la función interventora que al tesorero, que es el otro candidato natural a la sujeción, a la responsabilidad contable, porque es bastante más amplia la del interventor, la del tesorero, está en supuestos muy concretos con los aspectos reseñables que posteriormente veremos. Vamos a ir entrando en la responsabilidad contable. Bueno, la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas viene fijada en la propia Constitución, en el artículo 136. Bien, es cierto que he traído un poco a contrapelo, porque es solo una referencia indirecta cuando dice que el Tribunal de Cuentas es sin perjuicio de su propia jurisdicción, pues es el órgano supremo de fiscalización del sector público. El Tribunal de Cuentas español está enmarcado dentro de lo que se denominan los tribunales de cuentas latinos. Podemos decir que en general hay tres tipos. Los anglosajones, que no responden a la concepción que tenemos de los tribunales de cuentas, son simplemente órganos generalmente unipersonales de apoyo a los parlamentarios. Bueno, en la tradición anglosajona, el Parlamento es el instrumento más importante dentro de la división de poderes, el poder más importante. Y entonces, estos órganos son unos órganos técnicos especializados para dar ayuda a los parlamentarios dedicados a estas funciones. Siempre suele haber dentro del Parlamento una comisión de cuentas. El parlamentarismo británico es antiquísima, es del siglo XVIII, y eso ha pasado a los parlamentos de los distintos países de raíz anglosajona. En Europa están los tribunales denominados generalmente centroeuropeos, que solo tienen lo que nosotros conocemos como función fiscalizadora, que es el modelo de los órganos de control externo autonómicos, y los tribunales latinos. El modelo es el francés, que es del que copiamos nosotros, también el italiano. Suelen tener un reconocimiento jurisdiccional en Francia, Bélgica e Italia más amplio que el español. En Italia, por ejemplo, está reconocido como jurisdicción especial junto a la jurisdicción militar. Y en Francia, que no hay jurisdicción constitucional administrativa, es un órgano con encaje constitucional, basado en la tradición napoleónica, que el Consejo de Estado y la Corte de Cuentas son dos órganos de creación de Napoleón. Y por esta devoción que tienen los franceses a su pasado napoleónico, pues están ahí encajados y desarrollados ampliamente en la Constitución. En el caso español, viene mucho más traído casi a contrapié, porque es una referencia, como comentaba, casi indirecta, producto de una enmienda a imboche que hizo Fraga. Y esto, la verdad, es que ha dado lugar a muchísimos problemas, porque el encaje con la exclusividad de los órganos del Poder Judicial en la Administración de Justicia ha resultado bastante complejo. Bueno, vamos a ir poco a poco entrando. Bajando de la regulación constitucional y entrando ya en la regulación meramente legal, como el artículo 136 de la Constitución reserva la categoría de ley orgánica al Tribunal Constitucional, pero a su organización, se ha tenido que desarrollar en la ley orgánica, en concreto en el artículo 15, lo que más nos interesa ahora en este momento, el ámbito subjetivo de la responsabilidad contable. Lo que dice el artículo 15 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas es que el enjuiciamiento contable como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, aquí hace referencia a su encaje en el artículo 136.2 de la Constitución, el enjuiciamiento contable como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes caudales o efectos públicos. Por lo tanto, aquí nos describe, primero, el ámbito subjetivo, no es todos los servidores públicos, sino quienes intervengan, recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes públicos. Y no por cualquier motivo, sino que el Tribunal de Cuentas ejerce su función respecto de las cuentas que deben rendir todos estos que realizan estas funciones que hemos comentado aquí. Bueno, este es evidentemente para evitar la colisión con las funciones de los órganos de la Administración de Justicia que constituye el Poder Judicial del Estado, que tiene la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional, que es, según el artículo 117 de la Constitución, ha tenido que hacer este esfuerzo, la legislación orgánica, para poder acotar y no invadir ámbitos que no le son propios. Pero, en todo caso, ya vemos que aquí, luego entraremos en más detalle, que aquí están los gestores públicos, los gestores tributarios, los recaudadores, los depositarios de fondos públicos, los tesoreros y los interventores. Estos somos los que estamos dentro, somos, digamos, posibles legitimados pasivos ante la jurisdicción contable. Por supuesto, esto no significa que los otros, el resto de funcionarios, no tengan responsabilidad. No la tendrán contable, pero, por supuesto, siempre que estén dentro de los supuestos previstos en la ley, incurrirán en responsabilidad. Como decía, esto ha sido, el encaje del Tribunal de Cuentas en el ordenamiento jurídico ha sido bastante complejo por compartir con los órganos del Poder Judicial funciones jurisdiccionales, porque el otro supuesto que hay en la Constitución Española, que es el Tribunal Constitucional, la verdad es que queda bastante bien dibujado en la Constitución, quedan definidos sus supuestos, con lo cual, la exclusión del ámbito del Poder Judicial de lo que es la revisión constitucional queda muy clara y queda definida. No queda así en el Tribunal de Cuentas y después de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en 1968, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ya trata de concretar más la función y evitar posibles roces con la jurisdicción ordinaria. Ya el propio preámbulo dice que en lo que se refiere a función jurisdiccional, la ley al tratar de la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contable la contempla con una auténtica jurisdicción que goza del necesario respaldo constitucional. Bien, hasta aquí de acuerdo. Pero en orden a su contenido y de acuerdo con el criterio manifestado por el Consejo General del Poder Judicial en su informe, ha de ser interpretada restrictivamente y dentro de los justos límites para poder hacerla compatible. Esto es lo que dice la ley. No ha sido siempre así por parte del Tribunal de Cuentas que ha tenido una tendencia expansiva y el Tribunal Supremo le ha dado un par, digamos, de varapalos zanjando completamente los intentos de expansión. Entre ellos, la posibilidad de revisar actos administrativos que evidentemente no por su posición constitucional no debería poder hacerlo, pero de cara a dilucidar posibles responsabilidades contables sí entraba a enjuiciar si determinados actos administrativos eran conformes a derecho o no. Y aquí es donde el Tribunal de Cuentas le ha ido acotando sus funciones, perdón, el Tribunal Supremo le ha ido acotando sus funciones al Tribunal de Cuentas. Voy a mirar a ver si hay en el chat algo. Vale, bueno, de momento en el chat no hay nada. Os vuelvo a animar a que participéis lo más posible. Bueno. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas también posteriormente lo comentaremos, pero introdujo una novedad importantísima que no había existido en la legislación anterior del Tribunal de Cuentas que la verdad es una institución bueno, pues ya con unos ciertos años es una institución decimonónica y lo que hace es introducir al Ministerio Fiscal en el Tribunal de Cuentas y atribuyéndole la función de promover la exigencia de responsabilidades contables. De hecho, al haber en el Tribunal de Cuentas un fiscal como en cualquier todo un Ministerio Fiscal un equipo de Fiscalía como en cualquier juzgado la verdad es que los los fiscales han tendido a considerar el Tribunal de Cuentas poco más o menos como un juzgado normal y en un juzgado normal pues cuando hay lo que se denomina noticia criminis pues se abren unas diligencias pues esto es lo que ha promovido siempre el Tribunal de Cuentas al más mínimo indicio de una posible responsabilidad contable siempre, siempre, siempre abrir diligencias previas. Hemos visto antes la legitimación pasiva los que administren manejen custodian etc. caudales públicos y hemos visto también el ámbito objetivo que es que tienen que estar relacionados con una cuenta la legitimación activa en la jurisdicción contable corresponde como ya hemos dicho al Ministerio Fiscal a la entidad pública perjudicada y también hay acción pública esto bueno al principio se criticó porque podía ser una fuente de posibles abusos pero ahí ahí está ahora ahora entraremos bueno la 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 función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas el Tribunal Constitucional la la considera y la califica como una actividad de naturaleza jurisdiccional plenamente jurisdiccional dice bueno la la 136 2 de la Constitución califica el enjuiciamiento contable como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas le atribuye una de las notas características de de todas las jurisdicciones el carácter de necesaria improbable exclusiva y plena y así se recoge también el artículo 17 de la de la ley orgánica y luego hace otras referencias a los a los consejeros y por lo tanto la actividad de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas se divide en dos secciones la sección fiscalizadora y la sección de enjuiciamiento por la función de la sección de enjuiciamiento pues consiste pues uno como hace cualquier tribunal en aplicar la norma jurídica al supuesto de hecho emite un juicio sobre la adecuación del supuesto de hecho a la norma jurídica o no y en consecuencia pues si existe responsabilidad contable o no de de quien maneja custodia interviene etcétera los los caudales públicos o sea cualquiera de los legitimados pasivos de la jurisdicción contable y además sus resoluciones en determinados casos en algunos casos sólo hay alzada ante la sala de justicia los consejeros las sentencias de los consejeros se pueden recurrir alzada ante la sala de justicia en algunos casos son objeto de recurso de casación ante el tribunal supremo que es cuando comentaba antes ha corregido determinado la tendencia expansiva que ha tenido siempre el tribunal de cuentas bueno pues cuál es el el ámbito de de la de la función jurisdiccional la extensión y límites de la jurisdicción contable bueno la tenemos contenida en el artículo 49 de la ley de funcionamiento que dice que la jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que desprendiéndose de las cuentas recordad que lo hemos visto antes en el artículo 15 de la ley orgánica deban rendir cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos se deduzcan contra los mismos cuando con dolo culpa o negligencia graves aquí ya empieza a describir cómo tiene que ser la conducta dolosa culposa o gravemente negligente originen el menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad no a cualquier ley sino a leyes reguladoras del régimen presupuestario y contabilidad y no sanciona el simple incumplimiento sino que este incumplimiento ha de originar como estábamos leyendo menoscabo en los caudales o efectos públicos como consecuencia de estas de estas acciones por su continuar diciendo bueno como es normal que no corresponde el conocimiento de los hechos atribuidos por las leyes procesales a a otros órganos jurisdiccionales que en nuestro caso será normalmente o la jurisdicción penal o la contenciosa o la contencioso administrativa bueno vamos a ir entrando ya más más en concreto reviso el chat por si hay algo no bueno la responsabilidad de los funcionarios públicos en realidad es de se suele decir que es de tipos la penal la disciplinaria la patrimonial que esta es común a todas las autoridades y funcionarios públicos y la cuarta categoría sería la contable son sólo posibles responsables contables los que están incluidos dentro del ámbito que hemos leído antes del artículo 15 de la ley orgánica del tribunal de cuentas en esta responsabilidad es la que nos vamos a a centrar la responsabilidad penal y la disciplinaria se concretan en una sanción y la responsabilidad patrimonial y la contable lo que se concretan es en una en una indemnización pecuniaria no deja de ser y así lo dice el tribunal supremo el tribunal de cuentas una subespecie bueno en algunos casos lo ha corregido una subespecie de la de la responsabilidad civil los que habéis estudiado derechos romanos si os acordáis de la ley la lexaquilla que era el origen de de las indemnizaciones no basadas en una culpa contractual en el cumplimiento de de un contrato bueno pues es lo que es el origen de la responsabilidad esta contractual bueno pues en los todos los ordenamientos jurídicos que de alguna manera pues somos digamos deudores del del derecho romano ya se recoge en el artículo 1101 del código civil el deber general de indemnizar todos los daños y perjuicios causados bueno pues por algún tipo de dolor negligencia o morosidad y el origen concreto concreto es el famoso 1902 del código civil según el cual el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el mal el mal causado desde el punto de vista del derecho civil los sistemas de responsabilidad son de dos tipos los objetivos y los subjetivos la responsabilidad subjetiva es la que hemos visto en la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas deriva de culpa o de la culpa o la negligencia en la que ha podido incurrir el que causa el daño en cambio el sistema objetivo nace de la responsabilidad causal si hay una mera relación de causa efecto serías responsable ya hemos visto que la ley de tanto la ley orgánica como la ley de funcionamiento exigen que haya algún tipo de culpa o negligencia es más la ley de funcionamiento la califica como grave pero lo que es cierto que está este sistema subjetivo de responsabilidad del código civil y también de la ley de cuentas de la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas está muy matizado en la jurisprudencia civil como consecuencia de las reclamaciones contra contra el Estado contra las administraciones públicas y también de las compañías de de seguros que bueno pues un poco casi en contra de lo que dice en 1902 del código civil se va poco a poco objetivando la culpa y eso también se va traduciendo en más de una sentencia del tribunal de cuentas por dos vías la inversión de la carga de la prueba al toca probar que no incurrió en emergencia al demandado y la doctrina del tribunal supremo del agotamiento de la diligencia que ha utilizado varias veces el el tribunal de cuentas en la exigencia de responsabilidades ¿por qué? porque bueno tanto el supremo como el tribunal de cuentas consideran que la responsabilidad de los que están dentro del del ámbito subjetivo la responsabilidad contable no es solo la responsabilidad del como denomina el código civil el buen padre de familia sino que por posición legal o por el ejercicio del cargo sobre todo en el caso de los funcionarios su responsabilidad es la responsabilidad propia del profesional y no la responsabilidad de un ciudadano común el buen padre de familia sino que el el profesional ha de hacerlo ha de realizar desempeñar sus cometidos con arreglo a la lex artis del oficio que en nuestro caso sería las normas que regulan bueno el funcionamiento de la de la hacienda pública es muy curiosa y es una sentencia en la que se ve muy reflejada la función del interventor sobre todo también la del tesorero igual algo menos pero también la del tesorero la del gestor tributario también entrando dentro del ámbito subjetivo es la sentencia de tribunal supremo de 14 de octubre de 2008 relativa a bueno condena al abono de una determinada cantidad como consecuencia de responsabilidad civil a un auditor y lo que dice es que es la propia ley de auditoría la que determina la forma en que los auditores han de ejercer su función de modo que su incumplimiento se erige por sí fuente de responsabilidad profesional pues supone la falta de diligencia que le resulta exigible y aquí viene lo importante más allá de la normal que se requiere el deudor común según el artículo 2004 del código civil el tribunal de cuentas no considera vamos a entrar ya vamos a hablar a referirnos sobre los funcionarios dejamos de lado los responsables políticos los funcionarios que están a cargo del manejo de fondos públicos en el sentido amplio que hemos visto en el artículo 15 de la ley orgánica del tribunal de cuentas son funcionarios y así lo dice repetidamente el tribunal de cuentas con una especial cualificación puesto que estos funcionarios de especial cualificación por el mismo hecho de tenerla no se les puede exigir una diligencia similar a la del ciudadano común a la del buen padre de familia su responsabilidad requiere un plus respecto del buen del ciudadano común del buen padre de familia y este plus se les debe exigir y este plus de hecho se les exige recordad que la la ley de auditoría de cuentas hace referencia a que el ejercicio de la auditoría se debe hacer con la regla de las normas de auditoría o sea en nuestro caso serían las NIASES SP bueno pero la auditoría si trasplantamos la función del auditor a lo que es la función propia de los que estamos los funcionarios que estamos en el ejercicio de control interno manejo de fondos públicos recaudación recepción de efectos públicos tenemos un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de la hacienda pública que estas son nuestras normas técnicas estas son nuestras leyes con estos estándares es como tenemos que actuar si no queremos incurrir en responsabilidad aquí en este sentido es más fácil la función del del gestor tributario o del interventor porque nuestra función está mucho más pautada en cambio el tesorero tiene o los que hacen funciones de tesorería hay una parte que es gestión que no está normativa que no tiene normativa no está normativizada y hay unos hay unos determinados aspectos en la custodia de los caudales públicos que están sujetos a una normativa concreta nadie te dice cómo tienen que custodiarse al menos que yo conozca no hay norma que te diga cómo tienen que custodiarse los los talonarios bueno pues en fin de una un defecto de custodia de los talonarios podría derivarse y de hecho se deriva ya lo comentaremos luego una posible responsabilidad de los funcionarios de tesorería bueno en ausencia de norma tendrá que ser la responsabilidad cualificada de un profesional cualificado la que le diga cómo han de custodiarse los los talonarios pues evidentemente no pueden estar por encima de las mesas pero esto nos lo dice el sentido común no nos lo dice ninguna ninguna norma bueno vamos a reviso el chat por si hay algo no si es una verdad bueno con lo cual lo está quedando todo clarísimo os estoy aburriendo como una ostra bueno retomemos los tipos de responsabilidad de los funcionarios públicos la responsabilidad penal obviamente se reserva para las infracciones más graves se basa en el yus punendi del estado cuando se incurre en alguno de los tipos previstos que serían el más común puede ser la prevaricación pero son en general son todos los previstos dentro del título del código penal de delitos contra las administraciones públicas y la responsabilidad penal es compatible con la responsabilidad contable la responsabilidad penal bueno como recordáis lleva aparejada la responsabilidad civil derivada del delito bueno en el caso de los servidores públicos incluidos dentro del ámbito subjetivo de la responsabilidad contable del artículo 15 sería el tribunal de cuentas el que fijaría la responsabilidad el quantum de esta responsabilidad civil derivada de la comisión del delito la responsabilidad disciplinaria es la que se basa bueno en el poder de dirección del empresario en este caso un empresario cualificado que son las administraciones públicas que realmente tal como se describe en el B pues hay una relación de supremacía del empleador respecto del empleado porque el empleador es un es un empresario un poco especial y los empleados también son unos empleados un poco un poco especiales y la responsabilidad pecuniaria como ya hemos dicho será la la responsabilidad patrimonial ordinaria y la responsabilidad contable vamos a entrar con la responsabilidad pecuniaria la responsabilidad pecuniaria bueno la tenemos recogida en el artículo 1902 y 1903 del código civil el 1903 regula la responsabilidad del empresario frente a los actos de sus empleados y el derecho de repetir contra ellos esto caló en la bueno tampoco podía ser de otra manera en la legislación administrativa bueno pues ya desde 1904 y luego pues más recientemente en la ley de expropiación forzosa la primera ley de régimen jurídico de la administración del del estado y hoy en día la tenemos recogida en los artículos 36 y 37 de de la ley de régimen jurídico del sector público la ley la ley 40 la ley 40 barra 2015 el artículo 36 se refiere a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bueno lo que dice este artículo es que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondientes las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio y a su vez el artículo el párrafo segundo de este artículo dice la administración correspondiente cuando viene indemnizado a los lesionados exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo culpa o negligencia graves parece ser que es el mismo grado de negligencia bueno parece ser no dice que es el mismo grado de negligencia que exige el 47 de la ley de funcionamiento del del tribunal de cuentas bueno esto este artículo abarca a todos los servidores públicos responsables políticos directivos públicos personal funcionario personal laboral es el sistema general de de responsabilidad de los de los servidores públicos por contra la responsabilidad contable es la recogida en las leyes orgánica y de funcionamiento del del tribunal de cuentas en la que vamos a entrar enseguida por cierto parece casi mentira tener que comentarlo después de prácticamente 30 años pero ha desaparecido la la mención bueno desapareció en su momento la mención que contenía el artículo 413 2 de la ley de régimen local anterior a la ley de la actual ley de bases de la ley 7 barra 85 que hacían responsables personalmente al secretario del interventor de los actos manifiestamente ilegales de las corporaciones locales de los cuales no hubiesen advertido concepto jurídico indeterminado donde los haya manifiesta ilegalidad la verdad es que los secretarios se han sabido deshacer muy bien de esta responsabilidad tradicional hoy en día no vigente en cambio para el tesorero como no estaba incluido bueno pues a seguir se sigue con la idea de que es responsable de todo de cualquier merma del numerario de las corporaciones locales pero el interventor por la razón que sea no me preguntéis por qué porque no sé por qué no ha logrado desembarazarse de esta idea de que es responsable de todo de todo lo que tiene relación con el dinero de todo lo que se va a acabar pagando y desde luego no es en absoluto así esta responsabilidad hoy en día no existe pero bueno tradicionalmente no sé si por el sistema del boca a boca ha seguido considerándose de esta manera pero es que incluso en los tribunales se tiende a considerar al interventor como responsable absoluto de cualquier cosa que tenga que ver con la gestión económica de las de las corporaciones locales y evidentemente no es así bueno ahora vamos a ir entrando en ello pero lo que es cierto es que este deje histórico por las razones que sea continúa bueno en el en el 36 de la ley de régimen jurídico del sector público hemos visto que se impide al perjudicado dirigirse directamente contra el funcionario evidentemente esto no se hace por una protección de los servidores públicos sino para una mejor garantía del del perjudicado que no tenga que ir primero contra un funcionario y después en el caso de que esto sea insolvente ir contra la administración como era a principios del siglo XX con la ley de 1904 también el artículo 36 ha corregido la dicción original del del artículo 145.2 de la ley de régimen jurídico de la ley 30 barra 92 la ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común que decía que la administración podría exigir cuando se modificó esta ley por la ley 499 se introdujo la redacción actual la redacción que ha pasado a la ley 40 tendrá que exigir que es lo que ocurre que generalmente no se no se exige es es bastante difícil bueno es bastante difícil no es poco poco habitual en el ayuntamiento de barcelona siempre que hay algún pago generado por algún tipo de responsabilidad hacemos advertencia de que se debería instruir el procedimiento del 36 37 y siguiente que ahora hay del régimen jurídico del sector público y no me consta que desde 1999 o sea en 23 años se ha instruido ninguno solo también es cierto que no ha habido ninguna responsabilidad contable en estos 23 años había habido alguna una anterior que yo recuerdo pero realmente no se no se ha utilizado la vía del 37 de la ley de régimen jurídico pero por las razones que sea tampoco ha habido responsabilidad contable esta diferencia de régimen jurídico bueno pues podemos darle todas las vueltas que queráis las consecuencias procesales etcétera porque en realidad lo que tenemos es una bifurcación de las responsabilidades pecuniarias de los funcionarios públicos los que están sometidos o están dentro del ámbito del artículo 15 del área orgánica del tribunal de cuentas su responsabilidad por determinados actos será contable y no excluye la patrimonial por otros supuestos pero los que no están dentro del ámbito del artículo 15 de la ley orgánica del tribunal de cuentas sólo pueden tener responsabilidad patrimonial derivada del artículo 37 de la ley de régimen jurídico del sector público no no hace falta que entremos en todas las disquisiciones de naturaleza jurídica de cuestiones procesales pero aparte del ámbito subjetivo hay un ámbito objetivo muy importante la lesión de los bienes públicos para que exista responsabilidad contable ha de ser concretada en dinero mientras que la responsabilidad patrimonial puede ser respecto de bienes pero al final cuáles efectos prácticos efectos de lo que nos interesa a los que estamos aquí cuál es la diferencia básica pues a mi juicio la diferencia básica dejemos de lado causas procesales dejemos de lado naturaleza jurídica es que la responsabilidad contable tiene una legitimación activa muchísimo más amplia mientras que sólo es legitimado activo sólo puede ejercer una acción de responsabilidad basada en el 37 de la ley de régimen de la ley 40 barra 2015 la administración perjudicada en el caso de la responsabilidad contable están estimados el misterio fiscal la administración perjudicada lógicamente que en este caso hay que entender que con el arreglo a la ley reguladora de bases de régimen local le corresponde el ejercicio al alcalde porque es al que le corresponde el ejercicio de las acciones en defensa de la corporación y además existe una acción pública la acción pública la puede ejercer cualquier ciudadano lo cual realmente no es que sea habitual hay algunos casos y no es no se puede decir que sea frecuente ni mucho menos pero se dan más casos de acciones ejercidas por regidores que acciones ejercidas por el común de los ciudadanos y esta es la diferencia principal que y por eso es muy criticado que apenas hay exigencia de responsabilidades con arreglo al artículo 36 de la ley de régimen público del sector público porque la administración tiende a ser más indulgente con sus empleados que el ministerio fiscal o a veces el común de los ciudadanos o regidores de la de la de la oposición pero tengamos claro que el que no haya responsabilidad contable no significa que no haya responsabilidad patrimonial está muy claro el artículo 36 y 37 la ley 40 barra 2015 pero que sí también es cierto es que no se suele ejercer con demasiada habitualidad bueno vamos a ir repaso si hay algo en el chat no sigue sin haber nada bueno pues vamos a a entrar en la responsabilidad contable bueno la responsabilidad contable que ya hemos visto como viene descrita en el en la ley orgánica del del tribunal de cuentas el ámbito subjetivo el ámbito objetivo tiene que venir derivado de una cuenta tiene que haber algún tipo de dolo o culpa o negligencia graves y y además se ha de originar una lesión al al numerario público bueno este digamos es el supuesto común regulado en en la ley en la legislación del tribunal de cuentas la orgánica y la de funcionamiento pero la ley general tributaria perdón presupuestaria también ha introducido algunos elementos bueno uno de ellos es el subjetivo que más o menos también está traducido es el 179 de la ley general presupuestaria que más o menos tiene su equivalencia en el 188 del texto respondido de la ley reguladora de las bases de régimen local qué es lo que dice este artículo están sujetos a la obligación de indemnizar la hacienda pública estatal o en su caso la respectiva entidad además de los que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquella o sea digamos deja en manos de la legislación del tribunal de cuentas la la descripción de la responsabilidad contable además los interventores en el ejercicio de la función interventora respecto a los extremos a los que se extiende la misma y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente mediante observación escrita acerca de improcedencia o ilegalidad del acto o resolución la ley general presupuestaria bueno esto ya estaba recogido en el en el texto refundido de la ley general presupuestaria del 88 esto es la ley general presupuestaria 2003 por lo tanto ley posterior a la legislación del tribunal de cuentas la del 82 la orgánica y la del 88 de funcionamiento por lo tanto ley posterior en lo que afecta sobre todo a los que ejercen el control interno la función interventora acota la responsabilidad al ejercicio de la función interventora respecto a los extremos a los que se extiende la misma por lo tanto bueno no hay una norma equivalente perdón sí un artículo equivalente en la legislación del tribunal de cuentas aquí de entrada se produce conflicto de normas la ley orgánica del tribunal de cuentas en principio aunque no se considera algo superior sí tiene el aspecto un aspecto vedado al resto de la legislación ordinaria pero el tribunal constitucional ha señalado que lo que reserva la ley orgánica del tribunal de la constitución a la ley orgánica es la configuración del tribunal de cuentas no la de la responsabilidad contable por lo tanto en principio parece que la ley posterior debería debería derogar la ley anterior por lo tanto en este caso sería aplicable la ley general presupuestaria y de hecho alguna vez lo ha dicho no respecto de este supuesto concreto sino de las infracciones que generan responsabilidad contable el tribunal supremo y también el tribunal constitucional ha dicho que las leyes orgánicas no pueden tener un ámbito expansivo son solo las leyes orgánicas las previstas expresamente en la constitución y respecto de los aspectos expresamente previstos en la constitución si la constitución no reserva y orgánica para responsabilidad contable es campo de ley ordinaria y dirige las normas y regiría por lo tanto la norma ordinaria de resolución de conflictos de leyes ley posterior deroga ley anterior aunque también hay quien sostiene que la ley la legislación del tribunal de cuentas es ley especial y por lo tanto debería prevalecer bueno qué consecuencias tiene esto bueno vamos a entrar ya en la en los aspectos más concretos de la responsabilidad contable bueno la la ley el artículo 38 de la ley orgánica establece que el que por acción o omisión contraria a la ley originar el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados este artículo se ha considerado directamente inconstitucional porque esto suponía una sustracción de competencias de la jurisdicción ordinaria bueno y se redefine la responsabilidad contable en la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas tal como hemos empezado a ver y ahora vamos a concretar en el artículo 72 dice la jurisdicción contable conocerá las pretensiones de responsabilidad que desprendiéndose de las cuentas que deban rendir todos cuantos tengan a su cargo aquí volvemos a repetir el manejo de caudales o efectos públicos se deduzcan contra los mismos cuando con dolo culpa o negligencia graves coincide con el 37 de la ley de régimen jurídico del sector público originar el menoscabo de dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones o omisiones contra las leyes reguladoras otra vez del régimen presupuestario y contabilidad no de cualquier ley de ley reguladora del régimen presupuestario y contabilidad que resulten aplicables a las entidades del sector público en su caso a las personas entidades perceptuales subvenciones etc y sólo se conocerá las responsabilidades subsidiarias cuando la responsabilidad directa previamente declarada no haya sido hecha efectiva y sea contable bueno este artículo se ha concretado en una sentencia repetidísima la sentencia de la sala de justicia del tribunal de cuentas de 30 de junio de 1992 que repiten prácticamente todas las sentencias posteriores y que el tribunal de cuentas ha ratificado como elementos propios de la responsabilidad contable y los elementos son que se trate de una acción o omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos por lo tanto que ejerza unas determinadas funciones esto lo saca del ámbito en el ejercicio de sus funciones del ámbito del artículo 37 y los incluye en la responsabilidad contable que dicha acción o omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden intervengan administren custodien manejen o utilicen caudales u efectos públicos bueno es quienes tienen actividad ligada a la actividad financiera de las administraciones públicas que la mencionada acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del sector público del que se trate no podía ser de otra manera solo castiga la responsabilidad contable las infracciones de normativa del presupuestario contable que esté marcada por una norma de subjetividad una nota de subjetividad pues su consecuencia no es sino la producción de un menos cabo por dolo culpa o negligencia grave por lo tanto no es el sistema objetivo que comentábamos antes es un sistema subjetivo con todos los problemas que algunas veces se producen de inversión de la carga de la prueba o de agotamiento de la dirigencia que el menos cabo sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente si no hay daño los incumplimientos puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria sin ninguna duda de responsabilidad penal sin ninguna duda pero no pecuniaria y que exista una relación de causalidad entre la acción o omisión de referencia y el daño efectivamente producido en el exocausal bueno estos seis elementos son los que según constante jurisprudencia definen dibujan que es la responsabilidad contable vamos a verlo a continuación bueno que se trate de una acción o omisión atribuida a una persona que tenga su cargo el manejo de caudales o efectos públicos bueno coincide con el perímetro subjetivo del artículo 15 de la ley orgánica del tribunal de cuentas que hemos repetido varias veces y que insisto el que no está incluido en este perímetro no es que no tenga responsabilidad la tendrá por el artículo 37 de la ley de régimen jurídico del sector público pero no contable pero en todo caso está sujeto a responsabilidad el perímetro viene derivado del artículo 15 y podemos decir que en realidad hay cuatro grupos quienes recauden o sea el personal encargado de la función administrativa conducente al cobre de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que tienen que satisfacer cualquiera de los obligados al pago esto aquí hay que entender que se incluye también al gestor tributario que quienes recauden es no incluye solo a los que propiamente van a su función es conseguir el cobro del crédito tributario sino también quienes generan este crédito presupuestario en segundo lugar tenemos a quienes intervengan el personal encargado de la función interventora aquí se puede decir que coincide el 170 nivel de la ley general presupuestaria porque recordad que hemos dicho que lo delimita delimita la responsabilidad contable del interventor al ejercicio de la función interventora y al ámbito estricto de esta función interventora pero no al del control interno por lo tanto el interventor por sus errores en el control financiero podrá ser objeto de responsabilidad disciplinaria incluso de responsabilidad patrimonial derivada del artículo 37 pero no contable ¿por qué? pues simplemente porque así lo delimita la ley general presupuestaria y en cierto modo también la ley de función la ley orgánica del tribunal de cuentas es el artículo 15 porque dice quienes intervengan cuando no se están interviniendo se están haciendo otras otras cosas por lo tanto el el que solo sea interventor de un de una entidad pública empresarial podrá ser responsable con la regla del artículo 37 de la ley 40 2015 pero no será objeto no será sujeto pasivo de la responsabilidad contable el interventor cuando está haciendo control financiero exactamente lo mismo bueno incluso en el caso de los ahora vamos a tener parece en principio bastantes expedientes derivados de los fondos Next Generation si recordáis creo que fue la primera sesión de este seminario estuvimos hablando que el Real Decreto Ley 36 barra 2020 deja reducida casi a mínimos la la función interventora en cambio bueno va a dar bastante entrada al control financiero bueno pues en este caso también la responsabilidad del interventor será salvo errores en los pequeñísimos aspectos que quedan de función interventora lo normal es que sea si existe de la derivada del artículo 37 por lo tanto tenemos que tener claro que dentro de nuestras funciones una es el control interno y luego las otras son las que nos atribuye la legislación como consecuencia la emisión de informes bueno pues dentro dejando los informes que nunca generaran responsabilidad contable de otro tipo sí pero responsabilidad contable no en el control interno la función interventora puede generar responsabilidad contable o generar responsabilidad contable y no de del artículo 37 y el control financiero al revés genera en su caso responsabilidad del artículo 37 pero no responsabilidad contable por supuesto cuando sea control financiero de una sociedad mercantil tampoco tampoco en las mesas de contratación porque el interventor no participa en las mesas de contratación como interventor participa como un miembro más del órgano colegiado y por lo tanto luego también veremos alguna sentencia en la que se dice que los miembros de la mesa de contratación no tienen responsabilidad contable sino responsabilidad ordinaria tampoco tendrá responsabilidad contable por participar en la mesa pero es que incluso por ejemplo un procedimiento una concesión de subvenciones que pueda generar responsabilidad contable solo tendrán responsabilidad contable los que están dentro del ámbito subjetivo de la responsabilidad contable del artículo 15 de la ley orgánica y esto excluye a todos los que hayan participado en los hechos pero no tengan tal condición tendrán que responder por la vía del 37 pero no por la vía de la responsabilidad contable simplemente porque están fuera de su ámbito subjetivo bueno quienes custodien en el caso de la responsabilidad de tesorero es global no tiene esta exclusión parcial de sus funciones como tiene el interventor por menester de la ley general presupuestaria tampoco el gestor tributario es una especialidad que por la razón que sea el legislador solo lo ha previsto respecto del interventor ya hemos visto los recaudadores y gestores tributarios quienes intervienen quienes custodien el que recibe en depósito caudales públicos este este grupo bueno reviste una especial importancia de la administración local existe un puesto de trabajo que es el de tesorero que el real decreto 128 2018 entre otras le atribuye esta función y además en la tesorería hay todo un personal que tienen funciones también de custodia de funciones de manejo custodia fondos valores efectos por lo tanto también pueden ser sujetos pasivos de la responsabilidad contable y luego todos aquellos quienes manejen administren utilicen bienes caudales o efectos públicos todos los que tienen algún poder de disposición sobre los los fondos o las fases previas a los fondos todos los que tienen por así decirlo competencias de disposición del del presupuesto en el caso de los gestores tributarios su responsabilidad se concreta básicamente y casi exclusivamente en la prescripción de de los créditos tributarios es cuando se concreta el perjuicio de la hacienda pública y eso es lo que deben cuidar básicamente y aquí es donde se concreta la referencia a las cuentas que deben rendir en general podemos decir que todos los que hemos comentado tienen algún tipo de cuenta que rendir y esta debe ser seguramente la razón por la cual la la ley general presupuestaria hace esta mención específica al interventor porque es de todo el grupo del ámbito subjetivo del artículo 15 de la ley orgánica el que resulta más difícil de vincular con una cuenta con la obligación de de rendir de rendir cuentas paralelamente la la ley orgánica del tribunal de cuentas describe los que son cuentadantes a efectos de la legislación del tribunal de cuentas y lo recoge en el artículo 34 y dice que son cuentadantes las autoridades funcionarios o empleados que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos o la gestión del patrimonio en las entidades del sector público por lo tanto aquí donde encajamos al al interventor bueno pues como es bastante complicado pues se supone porque es el único no cuentadante estricto senso dentro de los enumerados en el artículo 15 bueno pues porque sus funciones en modo alguno implican administrar recaudar custodiar fondos o valores bueno y tampoco también era difícil incluirlos dentro del artículo 49 de la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas que ya que la jurisdicción contable conocerá las pretensiones de responsabilidad que desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales y efectos públicos pues bueno ahí tenemos una una dificultad de encaje importante y bueno pues por eso el legislador parece lo más razonable ha incluido de forma separada en legislación posterior al al interventor pero bien lo relaciona como como cuenta Dante pero solo en el ejercicio de la función interventual en cierto modo yo lo hacía la legislación del tribunal de cuentas y no del control interno en general y lo hace solo respecto a los extremos a los que se extiende la misma o en el que antes siempre que no haya salvado su actuación en el respecto al expediente por lo tanto de acuerdo al 179 de la ley general presupuestaria al acotarse la responsabilidad del interventor a la función interventora y respecto de los extremos a los que se extiende la misma hay una importantísima diferencia del ámbito de la responsabilidad contable cuando se hace la función interventora se ejerce en el régimen de requisitos básicos o en el régimen de fiscalización previa plena porque es mucho más amplia la función interventora respecto de los en la plena lógicamente que la de requisitos básicos porque en esos elementos si no hay acuerdo plenario que incorpore nuevos elementos la responsabilidad contable del interventor quedará reducida a los extremos fijados a los fallos mejor dicho en los que haya cualquier sin cura cualquier tipo de dolo culpa o negligencia graves de los aspectos que ha señalado el consejo de ministros como de revisión obligatoria salvo que yo me haya equivocado pero bueno aunque no os fiéis del todo de mí los podéis fiar de los que han escrito sobre este tema no hay ni una sola condena respecto de interventores de la IAE y en muy buena medida es consecuencia de que en la administración del Estado el régimen prácticamente general al menos el 95% es el de fiscalización actualmente previa de requisitos básicos también hay otro veremos al final de la sesión alguna sentencia porque la intervención general de la administración del Estado no tiene las funciones de de coordinación de diseño de los del régimen de custodia de los fondos aunque es función principal del teselero que puede haber en la administración local yo creo que estas son básicamente las dos fuentes y tampoco olvidemos que la IAE es un órgano de administración evidentemente servida por funcionarios por personas físicas por funcionarios pero es un órgano de administración mientras que en el caso de las administraciones locales los funcionarios están si queréis una expresión vulgar pero significativa están en primera línea de frente los funcionarios del Estado suelen estar bastante más en la en la retaguardia pero de hecho la realidad es que no hay ninguna condena por responsabilidad contable al menos hasta fecha muy reciente de funcionarios dependientes de la intervención general de la administración del Estado y en algunos casos en los que en supuestos similares sí se ha apreciado de funcionarios de administración local y no de funcionarios de la administración del Estado en concreto de la IAEA bueno retomando el concepto de cuenta dante la jurisdicción contable ha defendido y ha ratificado el Tribunal Supremo un concepto amplio de cuenta dante no hay que entender solo lo que hemos visto en la legislación del Tribunal de Cuentas sino que el ámbito es un tanto extensivo y entiende que hay que considerar cuenta dante no solo al que formula formalmente una cuenta sino a cualquiera que realice las operaciones que están enunciadas en el artículo 15 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y aquí por ejemplo metemos el que ha recibido una adopciota el que ha recibido una adopciota recibe unos fondos que tiene que custodiar y ha de dar cuenta de ellos con los gastos efectuados atendiendo la finalidad para la que se le concedió y los gastos no aplicados ha de devolver el sobrante si falla algo aunque no tenga ninguna relación ni con la intervención ni con la tesorería que son los sujetos pasivos típicos de responsabilidad contable su responsabilidad será contable porque ha recibido unos fondos de los que está obligado a responder avanzamos un poquitín más y hacemos un descanso para los que he dicho que acabo de decir que en realidad los clientes naturales de la responsabilidad contable son los funcionarios de la tesorería y la intervención y esto lo vemos generalmente en las sentencias del tribunal de cuentas comentaremos posteriormente una sentencia la de 28 de mayo de 2008 que dice claramente que el secretario del ayuntamiento está fuera del ámbito de la responsabilidad contable y lo dice en un supuesto en el que firmaba la diligencia de las nóminas acreditando que todos los funcionarios incluidos en la nómina habían prestado los servicios y cobraban con arreglo a lo que debían cobrar de acuerdo a la relación de puestos de trabajo bueno pues aquí el tribunal de cuentas dice expresamente que el secretario no está dentro del ámbito subjetivo del artículo 15 de la ley orgánica y por lo tanto su responsabilidad será la que sea el artículo 36 disciplinaria la que sea pero contable no no significa que sea irresponsable pero no es responsable contable por lo tanto hemos hablado de la difulcación del régimen de responsabilidad patrimonial si no encaja en un sitio tiene que encajar en el en el en el otro y pese a que al firmar esta diligencia en la nómina realmente participa del proceso de gestión del gasto público pero bueno como no está dentro no es un poder de disposición bueno pues considera que que no y lo mismo respecto de un de un arquitecto el típico supuesto que en fin que todos hemos visto más de una vez hay que cobrar una subvención vence el plazo y el arquitecto firma una certificación diciendo que está todo hecho a los dos días el contratista peta hace concurso y la obra se queda sin hacer bueno pues aquí también pese a que ha firmado la certificación que ha servido para justificar la subvención el tribunal de cuentas dice que el arquitecto está al margen del ámbito del artículo 15 y de la ley orgánica que por lo tanto no es no es no es responsable bueno y el argumento es decir bueno la misma línea argumental debe seguirse cuando nos encontramos ante personas físicas bueno como el presente caso que aún nos está dando aceptar lo contrario sería tanto como convertir en cuenta ante fondos públicos a cualquiera que intervenga en el procedimiento de gestión del gasto sin funciones propias de disposición de fondos como es el que suscribe un documento justificativo de pago y esto afecta tanto como comentábamos antes al secretario como al como al al arquitecto para los que estáis aquí que sois secretarios interventores responsabilidad la responsabilidad contable del secretario a mi juicio solo se puede producir en los casos en los que forma parte del consejo de administración pero no exclusivamente como federatario que a veces ves estatutos de sociedades mercantiles en los que trata al secretario como un miembro más del consejo de administración en este caso todos los miembros del consejo de administración que tienen derecho de voz y voto pueden ser responsables contables si el el secretario simplemente forma parte con sus funciones de federatario no sería responsable contable por eso el consejo es que reviséis los estatutos y bueno pues si os interesa eludir esta posibilidad de responsabilidad contable pues promováis la modificación de modo que vuestras funciones sean estrictamente las propias del 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 federatario público como decíamos bueno el es el mismo supuesto el de la mesa de de contratación hay varias sentencias del tribunal de cuentas os cito la 25 de septiembre de 1998 que dice que estar a cargo a cargo de fondos públicos solo es no es compatible con no tener un manejo directo de los mismos y dice que difícilmente puede predicarse la obligación de redicción de cuentas que es la base sustantiva de responsabilidad contable respecto de quienes solo tienen competencias para opinar y no para decidir sobre el destino de bienes o derechos públicos la mesa de contratación propone al órgano de contratación por lo tanto como no tiene facultad de decisión el tribunal de cuentas no lo incluye dentro de de la responsabilidad contable y por lo tanto el interventor que asiste a la mesa de contratación en este caso no tendría responsabilidad contable tendría la responsabilidad general de los funcionarios públicos porque recordad que ya hemos dicho antes que en el mismo proceso pueden convivir responsables contables y responsables patrimoniales del artículo 37 y a cada uno se le exigiría la que le corresponda pero si hay un interventor que fiscaliza el procedimiento de gasto y un interventor que solo asiste a la mesa de contratación el que solo asiste a la mesa de contratación su responsabilidad no sería contable seguimos de todos modos por si hay alguien que se incorpora un poquito más tarde se ha hecho un poco corto este descanso además también porque así sirve para para retomar lo que lo que estamos explicando lo que estamos comentando bueno hago un pequeño resumen de donde nos hemos quedado y así damos un poquitín los par de minutos de cortesía sin añadir digamos información nueva para los que se estén incorporando en este momento bueno habíamos hablado de los elementos de la responsabilidad contable decíamos que venían fijados en la sentencia de 30 de junio de 1992 que es que da lugar a jurisprudencia constante ratificada por el emanada del tribunal de cuentas y ratificada por el tribunal supremo por lo tanto tenemos la descripción jurisdiccional de lo que es la responsabilidad contable cuál es el contorno de la responsabilidad contable habíamos visto hasta ahora el primer elemento el subjetivo que se trate de una acción o misión atribuible a una persona que tiene a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos bueno esto ya más o menos lo habíamos concluido y los los siguientes elementos son bueno lógicamente vienen ligados al anterior porque el ámbito objetivo va va ligado al subjetivo que es el que hemos el que hemos comentado y vamos a entrar en que la acción se desprenda de las cuentas que la acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria contable reguladora del sector público que se trate la nota de subjetividad el menoscabo individualizado y que exista una relación de causalidad entre la acción o misión referida y el daño producido bueno hemos visto tal vez el elemento más importante que es el perímetro subjetivo porque los otros vienen son en parte consecuencia de este de esta delimitación subjetiva y ahora nos centramos en habíamos incluso lo que era el cuenta Dante y ahora nos centramos en los restantes hasta ahora el estudio de la responsabilidad contable por parte de los funcionarios ajenos al tribunal de cuentas bueno aparte del interés científico que pudieran tener venía dado por el hecho de conocer que se nos podía venir encima ahora desde luego los interventores de administración local tenemos que tener un conocimiento no meramente pasivo como hasta ahora de la función de la responsabilidad contable sino que dentro de nuestra función está emitir un primer juicio acerca de los supuestos de responsabilidad contable que hemos visto en el ejercicio de nuestra función interventora y nuestro control interno y esto es obligación solo de los interventores el resto de los responsables contables posibles responsables contables perdón pueden seguir como hasta ahora simplemente recibiendo la información bueno pues a título de saber qué puede ocurrir en qué puedo meterme qué puedo hacer qué puedo qué debo dejar de hacer etcétera etcétera pero el 218 bueno más que el 218 la aplicación informática que ha que ha aprobado el tribunal de cuentas y que aquí en Cataluña introducimos a través de la sindicatura de cuentas nos obliga a un primer juicio de valor por lo tanto por lo tanto es importante que tengamos claros estos elementos que vienen ahora y después la conexión con los supuestos concretos de responsabilidad contable que veremos pero no podemos abordarlo los que ejercen función interventora solo como información a recibir como hasta ahora sino que también nos va a corresponder como repito efectuar el primer juicio de valor de si hay o no hay responsabilidad contable lo iremos viendo en los supuestos concretos vamos a seguir con lo que con lo que con lo que estábamos bueno nos habíamos quedado en en el perímetro subjetivo de los que actúan con título cuál es el problema de los que no actúan con título los gestores de hecho bueno aquí el tribunal de cuentas ha sido un poco dubitativo acepta que puede ser responsable contable el mero gestor de hecho sin habilitación local aunque actúe sin título pero no siempre no siempre actúa en la misma línea a veces le ha le ha cargado la responsabilidad al que estaba allí de forma al colindante al que estaba de forma colateral el artículo la sentencia de 24 de abril de 2007 voy a decir que la que es jurisprudencia consolidada en en la sala que el encargado de la gestión de fondos públicos con nombramiento sin él con delegación expresa o incluso de hecho puede ser considerado responsable contable cuando rinde cuentas de su gestión y como consecuencia de esta rendición de cuentas se le detecta un saldo deudor injustificado por lo tanto que debe responder con arreglo a un como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente negligente la sentencia que hemos referido recoge el caso de una secretaria interventora de un ayuntamiento que además tenía contratado esto es muy común por horas a un profesional independiente para realizar gestión contable y asesoramiento económico como consecuencia de esto y en relación también a la que habíamos comentado antes cuál es la norma que rige la custodia de los tal horarios yo la desconozco que haya una una norma de que lo regule también luego luego entramos bueno pues en un ayuntamiento pequeñito con lo cual hay una oficina en el que más o menos todo está al alcance de la mano de todo el mundo este profesional contratado tenía acceso a determinados talonarios de cuentas corrientes de los que era titular el ayuntamiento y se sirve de ellos para hacerse pagos duplicados de sus haberes y para hacerse pagos duplicados de sus saberes falsifica la firma de la secretaria interventora suponemos lógicamente que sin su consentimiento bueno el tribunal lo que dice es como venimos diciendo bueno dice esta cortina encuentra como de las amplias facultades organizativas de las administraciones públicas para encomendar a sus empleados públicos determinadas funciones o cometidos bien porque corresponden a sus cuerpos o categorías bien por razones de necesidad o operativas de acuerdo con lo dispuesto por la raíz para la correcta prestación del servicio y dichas funciones hayan sido realmente aceptadas sin que la existencia de ciertos defectos en el nombramiento o la falta de preparación a veces alegado al empleado público puedan exonerar de la posible responsabilidad contable máxime cuando los servicios se hubieran prestado sin reserva y se hubiesen percibido las retribuciones del nuevo puesto pero esta responsabilidad consustancial a la específica relación y el empleado público a la confianza recíproca entre ambos y a los principios de independencia objetividad imparcialidad confidencialidad transparencia responsabilidad y honradez que entre otros conforman el código de conducta de los empleados de los empleados públicos bueno yo diría que desconocen bastante lo que es la realidad de los municipios pequeños donde realmente no existe en muchos casos otra posibilidad que utilizar funcionarios que a veces no tienen la cualificación propia yo recuerdo que una vez se me encargó un dictamen por un ayuntamiento que no tenía tesorero bueno ahora esto en realidad ha cambiado bastante pero esto ha sido la norma general durante muchos años y entonces no se les ocurrió nada mejor que nombrar tesorero a un guardia urbano que estaba en segunda actividad sus conocimientos por lo menos por lo que la documentación que me pasaron a mí para para efectuar para poder confeccionar el dictamen eran aquí sí que no los propios del funcionario cualificado sino los del buen padre de familia nada más exigir a personas que no tienen preparación que no tienen los conocimientos que realmente se les obliga porque aquí habla mucho de la aceptación pero claro no siempre es posible el negarse bueno el caso bueno quedó al final no llegó al tribunal de cuentas pero realmente más había más una culpa ineligiendo de quien nombró que del nombrado porque esto también debería tenerse debería tenerse en cuenta bueno pues aquí la secretaria es condenado la secretaria interventora como responsable contable directo porque entiende que la falta de diligencia de la secretaria municipal en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia de los talonarios intervención y control constituyó una conducta gravemente negligente que propició y favoreció la actuación irregular del asesor económico que se inmiscuyó en las funciones que le eran propias y originó el perjuicio de los fondos municipales y no condena al asesor externo porque no es gestor de fondos públicos y por lo tanto queda fuera del ámbito subjetivo de la responsabilidad contable y en vez de condenar a quien actúa con dolo como no está dentro del perímetro del artículo 15 de la ley orgánica del tribunal de cuentas condena a la secretaria interventora por interventora no por secretaria bueno realmente insisto desconozco cuáles son las normas que regulan la custodia de los talonarios salvo bueno pues que no esté que no esté al alcance de todo el mundo aquí puede haber un fallo desde luego probablemente lo hay también hay que tener en cuenta que un municipio pequeño es lo que es con una oficina pues pequeñita donde en fin muchas veces no se puede en fin no es fácil tampoco la custodia el sistema normal suele ser pues bueno se mete dentro de la de la caja fuerte tal vez aquí lo que realmente hay es un problema de la fiscalización material de los pagos que bueno el seguimiento de los pagos cargados en las cuentas corrientes hubiese permitido seguir bueno esta salida de fondos públicos sin título por la pues porque bueno o venían duplicados o como mínimo en el repaso de la salida de los fondos se desconocía el origen la sentencia como os he dicho es de la ficha es un poco antigua es de 2007 bueno ya como mínimo la 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 contabilidad debería estar en eso hace 14-15 años ya estaban completamente informatizadas obviamente hubiese sido relativamente fácil el el cotejo o de las obligaciones reconocidas con los pagos en fin también en su descalvo habría que decir que normalmente los secretarios interventores van absolutamente sobrepasados de trabajo y supongo que a este profesional lo contrataron precisamente entre otras cosas para hacer estas funciones de las cuales se sirvió para para defraudar en todo caso lógicamente ante la jurisdicción penal condenó a este asesor contratado por malversación de fondos públicos resarció al ayuntamiento y el ayuntamiento resarció a la secretaria porque al final no hubo perjuicio para él para el ayuntamiento bueno esta acción o misión se ha de desprender de las cuentas que tienen que rendir quienes recauden intervengan administren custodien manejen o utilicen caudales o efectos públicos bueno ya hemos visto la dificultad de incluir al al interventor como cuenta Dante pero si no entra por una por una puerta entra por la otra entra por la del artículo ciento ciento setenta y nueve el concepto de cuenta también desde la primera jurisprudencia del tribunal de cuentas se entiende en sentido muy amplio es jurisprudencia constante que debe entenderse el término cuenta en el sentido más amplio posible como aquel documento público o privado según los casos de índole contable en el que constan se registran o figuran con los invaloraciones finales o ajustes numéricos según técnicas habituales y generalmente normadas operaciones relacionadas directo e indirectamente con la actividad económica financiera del sector público o de las personas físicas o jurídicas destinatarias a desubvenciones o ayudas por lo tanto aquí incluimos desde la cuenta general hasta la simple cuenta justificativa de una adopciota es un es el el concepto de cuenta es amplio pero no olvidemos que va ligado a la persona que rinde la cuenta que ha de ser una persona incluida dentro del del ámbito subjetivo reviso un momento el chat no hay no hay preguntas bueno unido al ámbito subjetivo el concepto de cuenta sirve también para acotar el ámbito de la responsabilidad contable frente a la patrimonial frente a la a la a la responsabilidad derivada del artículo 37 de la ley 40 2000 2015 porque si no supondría entrar dentro del ámbito reservado a la jurisdicción contencioso administrativa y por lo tanto hace una extensión prohibida constitucionalmente de las competencias del tribunal de cuentas invadiendo el ámbito reservado al poder judicial del del estado tercer elemento la acción o omisión ha de suponer una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del sector público de que se trate por lo tanto no es cualquier tipo de infracción es una infracción presupuestaria o contable el conductor de un vehículo público que se salta entra en una curva que está limitada a la velocidad a 60 y entra a 90 y chafa el coche y hace un perjuicio que puede ser a veces de mucho dinero a la administración pública primero no está dentro del perímetro subjetivo y en segundo lugar no infringe una norma ni presupuestaria ni contable infringe una norma de tráfico por lo tanto de su responsabilidad será la del artículo 37 de la ley de la ley 40 hemos visto que el artículo 38 de la ley orgánica era muy amplio y parecía que cualquier causante de menoscabo de fondos públicos era responsable de contabilidad pero queda completamente matizado por el artículo 49 de la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas y por la jurisprudencia constante del tribunal de cuentas y del tribunal supremo que cuando ha habido cuando he visto ampliación extensiva tanto desde el punto objetivo como desde el punto de vista subjetivo de la responsabilidad contable ha cegado la vía por lo tanto estamos ante personas que han de rendir cuentas y ante infracciones de normativa presupuestaria y contable aquí volvemos a entrar en un tema importantísimo para los dedicados al control interno y también los funcionarios de la tesorería nos estamos refiriendo a normas presupuestarias y normas contables ¿cuáles son estas normas presupuestarias o estas normas contables? bueno pues son las que rigen la gestión podemos considerar en general la gestión de los ingresos y de los gastos públicos pues aquí podemos incluir la ley de contratos la ley de insolvenciones la ley general presupuestaria por supuesto las leyes sustantivas que regulan los la gestión la exacción de los tributos por supuesto también la ley general tributaria realmente general de recaudación o sea en general la ley de expropiación forzosa en general todas las normas que van a tener una afectación en la gestión de los ingresos o de los gastos de los gastos públicos el incumplimiento ha de ser legal o ha de ser meramente reglamentario desde el punto de vista doctrinal tenéis opiniones para todos los gustos hay muchos autores que consideran que no es suficiente la inobservancia de una norma reglamentaria pero lo que es cierto es que en la mayoría de las sentencias el tribunal de cuentas hace mención a la existencia de vulneración conjunta de preceptos legales y reglamentarios y alguna vez también solo a preceptos reglamentarios con lo cual bueno cuidemos tanto los incumplimientos de la ley como los incumplimientos de los reglamentos y esto tiene mucha más importancia en la administración local y aquí es diferente para los interventores y para los tesoreros ¿por qué? porque no olvidemos que el artículo 9.1 del Real Decreto 500 barra 90 da la potestad a las corporaciones locales para adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a su organización y circunstancias de la propia entidad y aquellas necesarias para lo que denomina acertada gestión y tienen carácter de desarrollo reglamentario el Tribunal de Cuentas también ha reconocido este carácter de las bases de ejecución de desarrollo reglamentario pero también tenemos que incluir aquí en el caso de los interventores a los acuerdos que adopten las corporaciones en el ejercicio de la competencia que les atribuye el Real Decreto la ley de régimen local y el Real Decreto 424 para establecer primero o no el sistema de fiscalización previa de requisitos básicos o el de fiscalización previa plena si optan por el de fiscalización de requisitos básicos pueden simplemente no decir nada no completar los requisitos necesarios de fiscalización fijados por el Consejo de Ministros o añadir con lo cual están definiendo el contenido de la función interventora y están definiendo los con carácter reglamentario eso sí pero están definiendo los aspectos a revisar también entraría aquí el reglamento de control interno para aquellos municipios que lo tienen aprobado entonces en el caso del del interventor podemos decir que bueno que el pleno puede concretar su concretar su función y además con las consecuencias que hemos visto antes el artículo 179 de la ley general presupuestaria limita la responsabilidad contable del interventor a los a la función interventora y a los aspectos en los que se basa esta o los aspectos que debe revisar esta por lo tanto cuando el el pleno a través de las bases de ejecución del presupuesto o el acuerdo separado también podría ser yo creo que lo ideal es hacerlo a través de las bases de ejecución del presupuesto delimita la función del interventor está delimitando su responsabilidad contable y lo que exceda de lo que ha fijado el pleno como función del interventor no será objeto de responsabilidad contable y por el contrario sería objeto de una posible responsabilidad patrimonial ordinaria como la de cualquier funcionario derivada del 37 de la ley de régimen jurídico del sector público la ley 40 barra barra 2015 el tesorero la situación del tesorero es más problemática los funcionarios en general de tesorería porque no olvidemos que la competencia para la organización de la tesorería la tiene el alcalde con lo cual yo entiendo que también las normas que dicte el alcalde pues pueden tener su obviamente son obligatorias para el tesorero y pueden delimitar también su ámbito de responsabilidad pero no por la vía que estábamos comentando sino porque la infracción ha de ser de norma presupuestaria y también en este sentido habría que entender como norma presupuestaria el reglamento de organización que dicte el alcalde en todo caso yo creo que siempre es mejor que en bases de ejecución del presupuesto pues se regulen los aspectos más importantes de la gestión de la tesorería desde quién debe comunicar los embargos porque muchas veces cuando hay a veces cuando hay un embargo no se comunica la tesorería sino que se comunica a la asesoría jurídica sobre todo cuando procede de un procedimiento instado por el propio ayuntamiento tiene su abogado tiene su procurador estos están en contacto con la asesoría jurídica del ayuntamiento o que no se ocupe de estas funciones y se olvidan de comunicarlo a la tesorería a veces concreción de endosos a veces también incluso custodia de talonarios partiendo de la eliminación yo creo en realidad los talones solo deberían utilizarse para el único caso que está previsto hoy en día legalmente que es el pago de expropiaciones que además tiene su sentido porque bueno cuando se firma el acta de ocupación o compraventas con la escritura se entrega en ese momento el talón y se firma la escritura todos los demás realmente la verdad es que deberían desaparecer pero bueno todas estas normas pueden servir para generar un reglamento presupuestario o contable como queráis denominarlo y acotar la responsabilidad contable sobre todo la del tesorero que es más difusa porque sus competencias son de gestión mientras que la del interventor son de control competencias que lógicamente se pueden alterar por la relación de puestos de trabajo pero lo que es el núcleo esencial de las funciones sería este la del interventor está bastante pautada y la del tesorero o funcionarios de tesorería o funcionarios en general que hacen función interventora por lo que hemos dicho antes en el caso de los funcionarios de tesorería está bastante menos pautado con lo cual nunca está de más el acotarlo que exista una relación cuarto elemento que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño efectivamente causado evidentemente si no somos causantes del daño pues poco se nos puede exigir es la base de la responsabilidad extracontractual pero tengamos en cuenta que la tendencia que hemos comentado anteriormente sobre todo el Tribunal Supremo de en determinados casos exigir el agotamiento de la diligencia o incluso la inversión de la carga de la prueba que el presunto responsable es el que tiene que justificar que su actuación ha sido correcta el menoscabo ha de ser efectivo evaluable económicamente e individualizado en relación a determinados caudales o efectos públicos esto viene la sentencia lo recogen como consecuencia del artículo 59 de la ley de funcionamiento que lo deja bien claro si no hay daño efectivo y evaluable económicamente e individualizado no hay no hay responsabilidad contable porque absorbe la tradición histórica y legislativa de la responsabilidad extracontactual de la responsabilidad civil y el daño no es el meramente potencial el daño ha de ser real aquí podemos traer a colación la sentencia de 18 de noviembre 2010 que esta es importante dice la mera especulación sobre la posibilidad de haber obtenido un precio mejor no es motivo con fuerza jurídica suficiente para que se pueda considerar producido un daño real y efectivo en el patrimonio público así lo tiene dicho esta sala de justicia en auto de 22 de septiembre 2005 en el que afirma que la posibilidad de haber conseguido un precio mejor en un contrato público no es suficiente para admitir que se haya producido un daño al erario público generador de responsabilidad contable pues el tipo de menoscabo que se exige para que se pueda declarar este tipo de responsabilidad tiene que ser real y efectivo no un perjuicio potencial basado en una mera expectativa o ganancia contingente conocido en la jurisprudencia civil como sueños de ganancia o sueños de fortuna además ha de ser un daño evaluable económicamente lo que es consustancial el carácter indemnizatorio de este tipo de responsabilidad y el requisito de que se ha individualizado en relación a determinados caudales y efectos públicos implica la concreción de los mismos en relación a la cuenta en la que deben lucir bueno aquí se nos va a plantear una de las principales dificultades cuando tengamos que hacer la evaluación previa de si se ha generado responsabilidad contable o no como se puede manifiesto como consecuencia de un reparo levantado o de una omisión de fiscalización realmente el juicio es bastante complicado porque claro aquí lo que está diciendo y ya lo veremos luego al tratar también de la contratación es que una defectuosa elección de un procedimiento que dices bueno podría haber obtenido una baja de tanto haciendo un 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 procedimiento totalmente abierto pues eso se ha de concretar eso se ha de probar el propio tribunal de cuentas te está te está diciendo en esta sentencia que la mera especulación sobre la posibilidad de haber obtenido un precio mejor no es motivo con fuerza jurídica suficiente para que se pueda considerar producir un daño real y efectivo en el patrimonio público bueno hay que pensárselo hay que pensárselo porque vamos a ver tampoco precisamente porque se nos considera los que vamos a introducir esta información como consecuencia del del artículo 218 se nos se nos considera personas formadas competentes y responsables y debemos actuar pues cumpliendo estas expectativas que se espera de de nosotros vamos a ver aquí no hay que dar responsabilidades contables en todo y tampoco no ver responsabilidades contables en nada no es lo mismo tampoco un hecho aislado que un que un hecho constante a ver a ver en la fiscalización previa limitada que molts cops es muy limitada es fa advertencia perdón estoy leyendo una pregunta del chat es fa advertencia en las formas de intervención del seu carácter de fiscalización limitada la cual es meramente formal y no material y que los centros gestos son responsables del cumplimiento de los requisitos legales es suficiente entonces para tener una posible responsabilidad contable en el caso de que se en derives a ver si estás en fiscalización previa limitada y todos los ítems requeridos están cumplidos el que no hay responsabilidad no hay responsabilidad contable por parte del interventor que ya hay en un procedimiento administrativo del tipo que sea responsabilidad contable de algún no significa que hay responsabilidad de todos es aislada o sea si es el supósito que dios tú que en la fiscalización previa limitada has seguido un por un todos los ítems de revisión el interventor no tendría responsabilidad contable por más que sea meramente formal y no material a ver la corporación es jura de elegir el sistema que quiere si ha elegido el sistema de fiscalización previa de requisitos básicos previa limitada es la seba decisión es inquestionable esto implica que los supósitos de responsabilidad contable son menores y esta corporación si se ha de resar sí de algún de sus funcionarios habrá de acudir a la vía de el artículo 36 ahora el que se puede tener responsabilidad contable es la alcalde obviamente obviamente no sé si responde la teva la teva pregunta si no torna a escribir al chat si es plau me despisto no sé dónde dónde hemos con qué estamos ah bueno estamos con la sí los la presunción de que podríamos haber obtenido una baja no encaja dentro de la descripción de la responsabilidad contable porque el daño ha de ser efectivo y por último ha de estar marcada por una otra subjetividad dolo culpa o negligencia aquí sí que en fin hay para todos los gustos los supuestos más peligrosos para los funcionarios son en los que el tribunal de cuentas considera que se debe dar el agotamiento de la de la diligencia a ver vuelvo porque bueno hay más preguntas perdón antes de pasar a ver un día todo ya está en fiscalización limitada en fase o detecta que una factura conformada pel técnico competent inclou conceptes aliens a la adjudicación es un servei en facturación mensual y esta irregularidad no se detectó en anterioridad tot que también es comprueba que hi era y las facturas se van pagar o si detecten en fase o que una factura conformada inclou conceptes aliens val o si en las facturas següent si hay facturas pagadas y en una nos adonemos que hay una inclou conceptes aliens a ver yo creo que aquí el sistema hauria de ser bueno parem la facturación obviamente eh encara que estigui conformada i perquè si no també és una obra és un servei no crec que dius és que si és una obra en tot cas això hauria de sortir també a la fiscalització material de la inversió però clar si és un servei que no té recepció jo crec que el que toca és parar la factura i fer el reintegrament de les anteriors factures que estan diguem-ne pagades de més eh bueno veig que dius que és un servei doncs jo crec que el millor seria fer això parem la facturació parem aquesta factura i reintegrem de les quantitats pagades de més si no el reintegrament exigir el reintegrament amb interessos de demora pels conceptes incorrectes jo en realitat no ho veig perquè com a mínim hi ha una concurrència de culpa com a mínim perquè hi ha una errada de qui sigui però hi ha una errada també de l'Ajuntament jo crec que cadascú amb la seva part jo crec que hauria que no no sé no no es podrien exigir de forma tan simple els conceptes incorrectes en tot cas si és si és la darrera factura en el cas en el cas aquest de bueno un contracte serveix i ens adonem a la darrera facturació haurem de fer servir la fiança per reintegrament bueno si llames turnen bueno estábamos en la culpa o negligencia aquí en fin sí que tenemos para todos los gustos porque hay casos en los que el tribunal de cuentas es muy en fin muy tolerante y otros en los que exige el agotamiento de la diligencia bueno perdón vuelvo al chat porque van saliendo preguntas entonces de avanzar pregunta esta es práctica habitual que en el pla de control financiero manifesta que la entidad no tiene suficientes recursos perdón el control interconcal y ahí en Rerain exposa esta nota al pla ya responsabilidad por la no adopción de medidas correctoras y no adoptar recursos el secretario interventó por tener responsabilidad por no hacer todas las tascas que le pertoquen alegan la insuficiencia de recursos ahora la insuficiencia de recursos es una causa como mínimo tematización de la responsabilidad contable ahora aquí es que es muy complejo dar una pregunta porque si esto que tú pones al chat esta inclusión año en Rerain al Pla de Fiscalización es una cláusula de estilo es una cláusula de estilo de todas maneras tú también te habrás de pronunciar en la remisión de 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 218 si tens o no tens mitjans adients i suficients per 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 cobrir-les les teves les teves obligacions jo si realment no pot servir pot servir però òbviament el dir-ho no eximeix de la responsabilitat comptable haurà de ser una situació real per això el millor seria en el cas que veiem que no tenim preus mitjans en context d'inclore ein-rein en el pla fer un informe dient a l'alcalde i hi ha aquestes feines jo tinc aquestes altres feines sobretot en el cas del secretari interventor és molt clar en fi i amb la jornada de treball no hi ha prou però jo més que dir-ho de manera que quedi com una clàusula d'estil el que faria és un informe separat un altre supòsit pagament avançat d'una subvenció a una entitat en control financer es conclou reintegrament per a nuestra amita entenc que hi ha responsabilitat comptable de l'alcalde d'òrgano competent això ho tractarem en el cas de ja parlarem en la responsabilitat per subvencions és que després entraré en la responsabilitat per tipus d'expedient però sí a veure aquesta és la la mateixa responsabilitat que la d'un gestor tributari que no li quida un tribut i deixar prescribir el crèdit tributari sí que pot haver responsabilitat comptable una altra entenem que els informes de control previ adjuns a l'informe de fiscalització previa limitada o no no estarien subjectes a responsabilitat comptable s'assimilarien als informes de control financer no els informes de control previ no són informes són fiscalitzacions si és control previ de despesa dins si tu estàs fiscalitzants A, D o PES és funció interventora i hi ha hi ha possible responsabilitat comptable però per no complir si no compleixes els elements bàsics de la funció interventora o sigui estàs incomplint una norma pressupostària bueno a veure en fin a veure si podem acabar a mal tema aquest de la de la negligencia la culpa dolo negligencia grave aquí tenéis de todo desde que veces que tiene que agotar toda la diligencia de veces que es tremendamente tolerante hay una sentencia de 10 de diciembre de 2012 que dice teniendo en cuenta que conforme a esta consolidada jurisprudencia se exige al gestor de fondos públicos una especial diligencia una diligencia específica más alta de la arreglada que ha de llegar al agotamiento de la diligencia más allá incluso del puntual cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias y los aconsejados por la técnica si todas ellas se rebran insuficientes para la evitación del riesgo la sala considera que si la demandada hubiese mantenido su actuación a este nivel de diligencia habría podido evitar cualquier oro sobre la falta de cobertura legal del pago es una sentencia extrema hay otras que son mucho más tolerantes al final bueno como en toda resolución judicial hay que verla caso a caso y en fin a veces hasta depende un poco del humor con el que pilles a la sala incluso hay algún supuesto de responsabilidad contable del alcalde que ha seguido el criterio de su funcionario y llega a decir que incluso el alcalde tendría que haber ido más allá pero claro ¿cuál es la principal diligencia de un alcalde? pues yo diría que hacer caso de lo que dicen sus técnicos hay otra otra sentencia que bueno que no puede realmente no se acierta a ver cómo se puede llegar a este agotamiento de 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 la diligencia es la hay una sentencia de 13 de de 23 de julio de 2007 en la que se condena al interventor de un ayuntamiento porque publica el ayuntamiento a su costa y se paga por anticipo de caja fija por bestreta una esquela en la que no aparece ni ningún escudo de la corporación ni se hace referencia a la condición de 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 alcalde ni nada que pueda aparecer bueno considerarse como una esquela institucional bueno pues el tribunal de cuentas condenó a bueno a un regidor y al y al interventor porque habían pagado un y no reparado el interventor un gasto no institucional bueno claro el interventor esto es bastante anterior al 424 como hemos visto el interventor solo puedo poner un reparo citando el artículo infringido ¿cuál es el artículo que te dice cuando un gasto es institucional o no es institucional hombre evidentemente si el alcalde compra un tanque pues el ayuntamiento no tiene competencias en materia de defensa por supuesto el interventor lo que tiene que decir es esto no aparece en el artículo 25 de competencias municipales por lo tanto reparo suspensivo pero claro la sutileza de considerar una esquela como institucional o no institucional realmente es bastante bastante sutil yo desde luego no sé qué precepto habría que haber citado para poner un reparo suspensivo hay supuestos en los que desgraciadamente esta esquela era poco dinero con lo cual no pudo ir en casación al al tribunal supremo y realmente hubiese sido interesante saber que decía el tribunal supremo que más de una vez corrige al tribunal de cuentas más que nada para enterarnos de cuál es el precepto que podía haberse haberse citado para reparar suspensivamente porque ya os digo yo como menos como mínimo en este caso reconozco mi ignorancia no sé cuál se podría haber citado a ver parece que no no hay no hay más bueno bueno sigamos tenemos la jurisprudencia del bueno entra uno en el caso de las omisiones a la función interventora como podemos apreciar si es pertinente instar la revisión de oficio y valorar el importe de las indemnizaciones es como podemos apreciar si es pertinente instar revisión de oficio y valorar si el importe de las indemnizaciones es presumiblemente inferior al de las prestaciones es una pregunta que realmente es bastante compleja de responder y que requeriría en fin toda una sesión que en principio trataremos en la última del seminario de este año pero bueno intentaré no dejarte con la pregunta sin responder vamos a ver y esto casi digamos como consejo de veterano nos encontramos con una misión de fiscalización de la función interventora con lo cual hasta este momento no tenemos responsabilidad contable porque precisamente se ha omitido la función interventora y lo que hará el alcalde o el pleno convalidando la la misión de fiscalización es convalidar la misión de fiscalización sustituir al interventor por lo tanto en principio el interventor aquí no tendrá responsabilidad ¿cómo lo podremos evitar? pues evitando el daño patrimonial el daño patrimonial es una es una apreciación técnica o sea en la omisión de fiscalización el interventor es el que inicia el procedimiento porque lo normal es que se produzca en una O derivada de un contrato entonces bueno me llega a una O y resulta que no hay D y resulta que tampoco hay A por lo tanto inicio el procedimiento de omisión de fiscalización con mi informe que recordad que según el 424 es un informe no es una fiscalización por lo tanto recibe el tratamiento de informe se devuelve el órgano gestor es el que ya tiene la carga de tramite al expediente no el interventor aquí el el artículo 28 de 424 desde mi punto de vista es un auténtico desastre ha dado lugar a 800.000 interpretaciones todas muchas de ellas contradictorias no tenemos claro que es lo que lo que va a quedar de manera definitiva el tribunal de cuentas tampoco se ha pronunciado claramente y lo único que tenemos claro 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 es que el tribunal superior de justicia de Cataluña lo que está diciendo es que esto no se puede convertir de ninguna de las maneras en un procedimiento de contratación por lo tanto aquí como hemos comentado antes no es lo mismo cuando te encuentras un supuesto reiterado que cuando te encuentras un supuesto aislado evidentemente fallos cometemos todos y evidentemente omisiones de fiscalización se pueden dar el tratamiento desde el punto de vista de la responsabilidad contable para mí ha de ser diferente cuando he reiterado hace algo cuando he reiterado al dar cuenta de las comisiones de fiscalización si deberíamos decir que puede haber responsabilidad contable cuando he reiterado siguiente paso cuando he reiterado hombre aquí depende mucho también del tamaño de la corporación en la primera se puede ser un poquití se puede ser más indulgente que en la segunda y la tercera pues ya sobre todo cuando es de lo mismo o cuando todos los procedimientos tienden a ir con omisión de fiscalización ya podemos decir que es un defecto sistémico y no aislado mientras sean defectos aislados yo creo que se puede mantener con la responsabilidad contable pero cuando son sistémicos empieza la responsabilidad contable en todo caso el consejo es que siempre haya una tasación diciendo que es un precio de mercado este gasto que se realiza con omisión de la función interventora porque como mínimo evitas el perjuicio a la hacienda pública si es un precio de mercado cuando el precio es de mercado como no hay daño a la hacienda pública no se producirá responsabilidad contable porque hemos dicho que es uno de los elementos de la responsabilidad contable recogido en el 47 de la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas ha de ser un daño efectivo y evaluado económicamente por eso si la tasación dice que es que es que es correcto que el precio es un precio de mercado no habría responsabilidad contable bueno ahora parece que ya os vais animando más bueno ahora entraremos en supuestos concretos bueno la ley de funcionamiento del tribunal de cuentas hemos visto que da unos unas las normas genéricas de lo que es la responsabilidad contable pero ahí general presupuestaria ley posterior ya concreta cuáles son estas infracciones y los está aceptando el tribunal supremo también para todas las administraciones públicas aunque sabéis que la ley general presupuestaria no es aplicable directamente a las administraciones locales en esta máxima de responsabilidad contable sí que lo considera ley general bueno pues la ley general presupuestaria considera como hechos que pueden generar responsabilidad contable haber incurrido en alcance o malversación de los fondos públicos esto está claro falta dinero administrar los recursos y demás derechos de la hacienda pública estatal sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación recaudación o ingreso en el tesoro esto va para los gestores tributarios y para los recaudadores comprometer gastos liquidar obligaciones de ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto a la ley o la ley de presupuestos que sea aplicable dar lugar a pagos reintegrables de conformidad con establecimiento artículo 77 o sea aquí podríamos decir que son pagos sin título para ellos sin título jurídico y no justificar la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos a los que se refiere la ley de subvenciones bueno no obstante todas estas infracciones pueden dar lugar a responsabilidad contable cuando concurren con los restantes elementos de la responsabilidad contable si no no habría responsabilidad contable por lo tanto estas son las conductas tipificadas pero además han de concurrir los restantes los restantes elementos conectando con la pregunta que hemos visto que habéis formulado a través del chat si no hay daño evaluable económicamente a la hacienda pública por mucho que haya infracción de norma presupuestaria que no haya crédito si es ingresos que se hayan administrado los recursos a través de un desastre si no hay daño económico es responsabilidad contable por mucho que se dé la infracción porque no olvidéis que es la infracción es reparadora la infracción en el caso de la responsabilidad del artículo 37 de la ley de régimen jurídico del sector público también exige daño por lo tanto aquí están equiparadas los dos tipos de responsabilidad y recordad que lo que no está incluido en la responsabilidad contable puede ser perfectamente objeto de responsabilidad del artículo 37 de la ley de régimen jurídico el no ser sujeto de responsabilidad contable no implica que no se esté sujeto a responsabilidad no se está sujeto a responsabilidad contable pero sí se puede estar sujeto a responsabilidad porque el círculo es mucho más amplio bueno bueno pues vamos casi vamos a ir entrando ya bueno en en el concepto de alcance porque es una sentencia que que importa que tiene mucha trascendencia de cara sobre todo a las retribuciones que es una de las que más ha acotado el el tribunal supremo las funciones del tribunal de cuentas bueno el el tribunal de cuentas bueno al final va considerando como alcance pues todo 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 pago sin documentación suficiente o que considera que jurídicamente no es un título no es un título válido vale y bueno hay una cierta polémica y al momento el tribunal de cuentas se va animando y hay una famosa sentencia la famosa la sentencia se la conoce con la sentencia de Boadilla del Monte que aprueba un convenio suscrito entre el ayuntamiento y sus funcionarios bueno pues con un determinado periodo de vigencia y bueno entre otras cláusulas establece que todos los trabajadores municipales tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias completas anuales cuya cuantía será igual al 100% sobre el conjunto de las retribuciones mensuales excepto las ratificaciones por servicios extraordinarios entonces bueno fija las retribuciones básicas son lógicamente las propias de los que vengan a las leyes de presupuestos de los distintos grupos ABCD ABCID y bueno también porque era anterior al EB este convenio y bueno esto implica una infracción de la legislación entonces vigente de función pública los artículos 23 y 24 todos lo recordaréis los veteranos de la ley 30 barro 84 que tenía carácter de legislación básica regulaba que las pagas extraordinarias eran solo respecto de las retribuciones básicas entonces bueno esto generó lógicamente un incremento de 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 retribuciones por encima de lo que prevía aquel año la ley la ley de presupuestos hay que tener en cuenta que bueno era práctica no voy a decir universal pero si bastante extendida que las retribuciones las pagas extraordinarias incluísen retribuciones complementarias bueno el tribunal de cuentas entra a valorar si este convenio es adecuado aprobado por el pleno del ayuntamiento es conforme o no al ordenamiento jurídico y lógicamente lo hace para concluir si estas pagas extraordinarias completadas se trata de un pago indebido que daría lugar a la responsabilidad contable como hemos visto con arreglo a la ley general presupuestaria y bueno se basa en el artículo 17 de la bibliográfica del tribunal de cuentas que según el cual bueno se entiende a las cuestiones se extiende también la competencia de la jurisdicción a las cuestiones prejudiciales e incidentales considera que esto es básico decidir si el si es básico si es una cuestión prejudicial para poder decidir sobre si el pago era indebido o no y bueno el tribunal de cuentas llega a la conclusión que los complementos de pagas extraordinarias que había pagado el ayuntamiento de Boadilla a sus funcionarios no están previstos en la ley 30 barro 84 que tenía carácter básico y por lo tanto estos pagos carecen de justificación alguna con lo cual el tribunal de cuentas está juzgando la sujeción o no a la legalidad de este convenio bueno y el tribunal de cuentas lo que dice es los pagos realizados a los funcionarios públicos del ayuntamiento en tres ejercicios con cargo al concepto retributivo complemento de paga extra carecen de fundamento jurídico adecuado y suficiente a juicio está sana para proceder a su pago y entonces dilucidar si los pagos pueden cuadrarse en la categoría jurídica los pagos indebidos y estimarse generadores de un alcance de los fondos públicos es la función que toca según el tribunal de cuentas en este momento dilucidar y concluye que no solo son pagos indebidos los que se realizan sin título que los justifique sino también los que se satisfacen con fundamento a títulos jurídicos insuficientes o irregulares hasta aquí la sentencia del tribunal de cuentas por contra el tribunal supremo considera inadecuada esta absorción del concepto de pago indebido por el de alcance que ha realizado el tribunal de cuentas la secuencia lógica del tribunal es el convenio ilegal o este aspecto del convenio mejor dicho es ilegal luego los pagos que de él se derivan son ilegales y por lo tanto se incurre en alcance esto lo rechaza de plano el tribunal supremo dice que los pagos efectuados por el ayuntamiento como complemento de pagas extraordinarias no tiene la consideración legal de pagos indebidos a efectos de la posible responsabilidad contable según el supremo el tribunal de cuentas se equivoca por dos motivos en primer lugar porque no se puede extender de forma amplia como hace el concepto de alcance y además el procedimiento que he utilizado esto es una cuestión meramente procesal el de reintegro es incorrecto el supremo retoma lo que había sido su concepto de alcance y dice que el alcance en términos sencillos es el saldo en contra que resulta de la dedicación de las cuentas a los empleados que por razón de su cargo manejan fondos o efectos públicos y entonces a partir de aquí independientemente que haya habido dolo culpa negligencia para el supremo dice que implica la obligación de reintegrar el desuelo público el importe de dicho alcance por aplicación natural del principio de responsabilidad civil como se desprende en lo que ya se clara en sentencia de esta sala de 18 de enero deben diferenciarse adecuadamente los supuestos de responsabilidad contable por alcance y el título presupuestario y el 191 de la ley general presupuestaria vigente en el momento en que se cometieron los hechos por lo tanto que no mezcle lo que es el alcance con el con el pago indebido y que dado que los dos supuestos se diferencian en la ley es inadmisible esto que está haciendo el tribunal de cuentas y que el concepto de pagos indebidos que se discute no puede identificarse genéricamente a los efectos derivados de la eventual exigencia de responsabilidad contables con el de alcance o malversación bueno que es lo que dice esta circunstancia bueno dice que ha aplicado de forma indebida el artículo 17 dice que y aquí es donde le atiza al tribunal de cuentas dice la nulidad del convenio no era en este caso antecedente lógico jurídico de la declaración de alcance de cuentas porque su examen no condicionaba la resolución del proceso principal porque dice la declaración la la consideración de no ajustado a derecho del convenio según el supremo correspondía a la jurisdicción del orden contencioso administrativo ante la que no consta que haya sido impugnado y no al ámbito de la jurisdicción contable como cuestión prejudicial no devolutiva es esa la posición que se ha esforzado en defender el primer motivo de la casación bueno de la rurrente no puede dejar de subrayarse como señala aceptadamente el ministerio fiscal que la declaración de unidad del artículo 33 del convenio colectivo de funcionales incluso en el caso de ser aceptable resultaría inane por no alcanzar a los actos administrativos de aplicación de dicho convenio que autorizaran en puridad el abono de los complementos retributivos que se hicieron al amparo de las normas dismalantes del convenio colectivo que además estaban en vigor y que resultaba plenamente válido en consecuencia es obligado apreciar la falta de uno de los presupuestos responsables de la eventual comisión de un ilícito presupuestario y contable por los dos recurrentes lo que impide apreciar la concurrencia de responsabilidad contable sin que sea necesario entrar si debe apreciarse según la conducta dolosa y aquí lo que dice el núcleo esencial es los complementos retributivos eran válidos y eficaces en el tiempo en que fueron dictados y que se fundamentaron en el artículo 33 de un convenio colectivo aprobado por el pleno de la entidad municipal sin ningún voto en contra y sin recurso lo que la esencia de la de la sentencia es decir el tribunal de cuentas no puede entrar a decidir si un acto administrativo es legal o ilegal eso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa el convenio no se impugnó ante la jurisdicción contenciosa administrativa por lo tanto estaba vigente por lo tanto también aquí hay que tener en cuenta que está influido lógicamente el tribunal supremo por la posición especial matizada en el caso de las administraciones públicas que tienen los convenios colectivos que tiene una posición muy fuerte en ordenamiento jurídico en fin tienen si la legislación laboral les atribuye efectos normativos evidentemente está muy influido por esto pero la esencia es viene a ser la misma no corresponde al tribunal de cuentas enjuiciar la adecuación o no de los actos administrativos al derecho sino si los títulos son suficientes o no son suficientes pero sin declarar su invalidez el parte de la presunción de este convenio excede lo que dice la ley de presupuestos por lo tanto es nulo y por lo tanto todos son pagos indebidos el tribunal supremo dice no vamos a ver de todos modos no olvidéis que aunque no haya responsabilidad contable puede haber responsabilidad administrativa o sea no os animéis tan poco más de la cuenta porque no vayamos a pensar que la inexistencia de responsabilidad contable implica la inexistencia de responsabilidad no siempre existe la del artículo 37 si se cumplen los supuestos lógicamente de la ley 40 2015 repetiros que la única diferencia es que es más difícil que se exija porque hay menos legitimados activos no tenemos ni al ni al ministerio fiscal ni la acción pública pero la responsabilidad el supuesto de hecho la responsabilidad evidentemente se dan a ver aquí parece que ha entrado algo pero una que no se da convenio contrario al derecho premios por jubilancia anticipada por ejemplo no sería aplicable según la ley general de presupuestos vamos a ver en principio bueno esto es bastante más más complejo yo creo que en la actualidad aunque la tiene mucha gente realmente no son no son legales ahora dicho esto no son legales si está vigente el convenio según el supremo no es pago indebido por lo tanto no sería objeto de responsabilidad contable pero si podría ser objeto de responsabilidad administrativa la del artículo 37 por eso lo que ha dicho en esta sentencia el tribunal supremo no podemos extenderlo como conclusión tenemos que saber distinguir porque como se dice como se dice como se dice vulgarmente no vayamos a salir de las ascuas para ir a caer al fuego salir del fuego para ir a caer a las ascuas no salir de una para entrar en otra de hecho vamos a ver realmente sobre todo después de esta de esta sentencia el tribunal de cuentas se intensificó muchísimo las los recursos de la abogacía del estado frente a los los acuerdos de cualquier tipo de los municipios convenio acuerdo de de retribuciones de los acuerdo de de condiciones laborales de los municipios porque fueron directamente a anular el convenio y la anulación del convenio si conllevaría el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente percibidas y claro como los los jubilados los pensionistas son pensionistas normalmente hay donde hincar el diente para exigir el el reintegro esto yo creo que lo mejor es en el momento de la aprobación del convenio advertir de que no está previsto esto en las retribuciones hoy en día de de los funcionarios y no extrapolemos el que podemos podemos mirar para otro lado en todos los acuerdos de relaciones laborales que haya unos unos incrementos por encima de de la ley de de presupuestos no habrá responsabilidad contable pero si de si puede haberlo de de otro tipo bueno bueno pues vamos a ver sigamos bueno vamos a ver los tipos de responsabilidad contable antes de entrar en en la en los supuestos concretos por tipos de de expedientes bueno la responsabilidad contable según el artículo 38 de la ley orgánica del tribunal de cuentas puede ser de dos tipos directa o subsidiaria son responsables directos esto viene recogido en el artículo 42.1 quienes hayan ejecutado forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución parece que exige una conducta dolosa una conducta activa participar en los hechos o después intentar ocultarlos por contra son responsables subsidiarios quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de las obligaciones atribuidas de modo expreso por las leyes o reglamentos hayan dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menos cavados o a que no pueda conseguir el resacimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas bueno de esta regulación parece ser que la responsabilidad del funcionario simplemente negligente que no está de acuerdo con los hechos que no ha participado ejecutando forzando a ejecutar induciendo posteriormente colaborando en la ocultación el simple que bueno pues cometemos un error en la fiscalización cometemos un error en un pago bueno pues sería responsable subsidiario esta era la regulación clásica de la responsabilidad contable en España pero la jurisprudencia del tribunal de cuentas ha ido matizando mucho también la ley general presupuestaria ha tratado la responsabilidad contable la graduación dice que cuando el acto de resolución se dicta mediante dolo la responsabilidad alcanza todos los daños en el caso de culpa grave solo los factos que sean consecuencia de este acto o resolución o resolución ilegal esto viene a añadir dificultades es la responsabilidad del tesorero generalmente un error suyo conllevará a criterio del tribunal de cuentas normalmente una responsabilidad directa porque la suya es más concreta luego lo vemos la de la del la del interventor hay casos de directa pero es más fácil que sea que sea subsidiaria la diferencia es que la responsabilidad básica es que la responsabilidad subsidiaria solo se puede exigir cuando no se han cumplido cuando no la responsabilidad directa ha sido insuficiente por lo tanto si vais a cometer a cometer responsabilidades contables subsidiaria procurad que el responsable directo no sea un insolvente sino que sea una persona insolvente o que tenga un buen un buen seguro lo que sí dice claro el tribunal de cuentas es que a pesar del artículo 43 lo dice solo respecto del interventor no hay en este no he encontrado ninguna sentencia respecto en este supuesto del tesorero dice que la condición de interventor del recurrente no supone a priori que la responsabilidad exigible deba ser subsidiaria por razón del propio cargo será en cada caso concreto donde se pueda decidir a la vista de la concreta relación de cada conducta con cada alcance producido quiénes son responsables directos y quiénes son subsidiarios sin perjuicio del cargo que ostentan y la intervención de otras personas que hayan podido tener los mismos los mismos hechos aunque también es cierto que hay bastantes más condenas de interventor tampoco hay muchas ojo no se trata de asustar ni mucho menos a nadie no son tantas pero son muy escasas las responsabilidades directas normalmente el tribunal de cuentas suele inclinarse por la responsabilidad subsidiaria en todo caso tengamos en cuenta porque lo que dice el el tribunal de cuentas es que un cargo concreto no implica que la responsabilidad sea subsidiaria porque aquí sí que aunque es más difícil porque la responsabilidad del tesorero es mucho más fácil su fallo es más fácil incardinarlo dentro del nexo causal de la responsabilidad es más fácil que pudiera llegar a ser directa bueno vamos allá a los supuestos concretos de responsabilidad contable bueno bueno vamos a empezar por la la contratación me dejáis hacer un un descanso de cinco minutitos aunque solo sea para rellenar el el vaso de agua que me estoy quedando seco eh nada cinco cinco minutos eh por favor vamos a ver vamos a los supuestos concretos empecemos con con los supuestos del tesorero los fáciles y luego meten porque son quedan muy acotados serían los los la posibilidad de responsabilidad contable en la función estricta dentro del proceso de de pago luego comentaremos alguna sentencia de la custodia en general de de los fondos públicos con el tesorero en cerencia la responsabilidad no la de otro tipo la contable el tribunal de cuentas es muy claro si queréis como ejemplo está la sentencia del de 17 de julio 2012 la sentencia de 17 2012 que viene a decir que dentro del esquema de ejecución del gasto la función del tesorero del tesorero dentro del ciclo presupuestario es una tarea meramente material lo dice textualmente en cuyo desempeño se debe comprobar que el mandamiento de pago que se le libra o presentado ha sido ordenado por órgano competente y debidamente intervenido por órgano de control sin que consten reparos o en su caso solventado los mismos deberá comprobar si sobre el destinatario del pago pesan retenciones judiciales o administrativas de la clase que sean y practicarlas dice en definitiva la ordenada o recibida por el tesorero siempre que esté debidamente intervenida y firmada es una orden que está obligado a cumplir por lo tanto la responsabilidad del tesorero vendría derivada precisamente de este incumplimiento de su función de no cumplir la la orden de pago que que se le que se le presenta sin perjuicio además en su caso de posibles responsabilidades disciplinarias a las más reciente la sala la la sentencia la sala de justicia de 14 de febrero de 2017 dice esta sala de justicia bueno por todas la sentencia 5 barra 2028 de abril tiene dicho que la responsabilidad contra el tesorero no puede derivar de un pago efectuado por el mismo cuando dicho pago cuenta con el correspondiente soporte jurídico sino del incumplimiento de las obligaciones específicas que le atribuye la normativa como por ejemplo la falta de comprobación de si los perceptores están sujetos a alguna retención económica judicial o administrativa vuelvo a repetir la sentencia del 7 de julio de 2012 que hemos comentado de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de esta sala a la que se acaba de aludir la función del tesorero está dentro del ciclo presupuestario y se plantea como una tarea meramente material va entrecomillado con lo cual repite la sentencia anterior en cuyo desempeño debe comprobar que el mandamiento de pago que se libra presenta ha sido ordenado por el órgano competente sin que consten reparos o en su caso solventados los mismos en definitiva la orden de pago recibida por el tesorero siempre que esté bien intervenida es una orden que está obligada a cumplir y dice la formulación de reparos o salvedades forma parte de las funciones atribuidas al órgano de control interno que era la secretaría de intervención del ayuntamiento y no se integraba en la esfera competencial de la tesorería así el peligro por responsabilidad contable del tesorero tiene su núcleo cuando como dicen las sentencias forma parte del proceso de gestión presupuestaria por el no pago de las órdenes de pago debidamente intervenidas y ordenadas por el alcalde o presidente quien tenga la competencia otra cosa es por la custodia de los fondos otra cosa es por la recaudación y otra cosa es por la organización de la custodia de los fondos nos hemos referido a la participación del tesorero en el procedimiento de gestión de pagos como dice claramente la sentencia de 14 de febrero de 2017 hay una separación de funciones las funciones de la formación de reparos o salvedades son funciones de la secretaría de intervención y las funciones de pago material son funciones de la tesorería bueno vamos con la contratación bueno la contratación debería ser bueno y de hecho matizado por lo que vamos a ver ahora unas principales fuentes de responsabilidad contables es un riesgo evidente pero la disposición adicional vigésimo octava de la ley de contratos del sector público de 2017 repitiendo lo que decía la de 2007 y continuando con la novedad que introdujo la ley cap la ley de 1995 la ley de contratos de las administraciones públicas que fue la primera vez que se introduce por lo tanto posterior a la legislación orgánica y la legislación de funcionamiento del Tribunal de Cuentas dice la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal de servicio de las administraciones públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación pública tanto por daños causados a particulares como a la propia administración se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público así como la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma aparte la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente ley por parte del personal al servicio de las administraciones públicas dará lugar a responsabilidades disciplinarias que se exigirá conforme a la normativa específica en la materia ¿qué quiere decir esto? que no hay responsabilidad contable en materia de contratación cuando parece que es uno de los supuestos más fáciles de que concurran las circunstancias de la responsabilidad contable pues sí y no sí y no lo que es cierto es que ha influido bastante en que el tribunal de cuentas sea comedido en la o no sea tan expansivo como en otros ámbitos materiales en las exigencias de responsabilidad contable pero hombre ha ido elaborando una doctrina que reconoce la posibilidad de encontrar supuestos de responsabilidad contable en el ámbito de la de la de la de la contratación pública porque viene a considerar la normativa regular de la contratación del sector público como norma presupuestaria contable puesto que va íntimamente ligada a la a la ejecución del del gasto del gasto público bueno lógicamente se tendrán que dar todos los todos los supuestos que fija la ley orgánica y de funcionamiento del tribunal de cuentas que hemos visto que además se concreta en el auto de 1992 que es constantemente citado por el por el por la jurisprudencia del tribunal de cuentas y consolidada también por la por la jurisprudencia del 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 tribunal supremo si concurren en determinados supuestos lo está lo está admitiendo lo que ocurre también es que desde en estos últimos tiempos se están resolviendo muchas veces los problemas contractuales más por la exigencia de responsabilidades penales autoridades y funcionales es una contratación pública normalmente a través del delito de prevaricación que a través de la exigencia de responsabilidad a contar en todo caso si quedase algo de tiempo pasaríamos luego a unas notas que me ha dado la asesoría jurídica que es lo que hemos ido trabajando con ellos en estos temas porque mis conocimientos de derecho penal la verdad son bastante limitados bueno aquí tenemos que referirnos a los puntos básicos de fiscalización en la contratación de las administraciones públicas y el primero es normalmente el la elección del procedimiento de contratación que bueno no son más exigentes que otros bueno pues aquí las normas del acuerdo del consejo de ministros que da contenido a la fiscalización de requisitos básicos hombre tampoco es especialmente extenso en lo que hace ni intenso en lo que hace referencia a la elección del procedimiento porque evidentemente el único criterio es el del precio de ser el más bajo si es bueno los diálogos competitivos hay que verificar una serie de aspectos y pone también hay alguna referencia al abierto simplificado y donde se centra más es en que se proponga el procedimiento de adjudicación un procedimiento se proponga como procedimiento un procedimiento con negociación donde se ha de comprobar que concurren los supuestos del 167 y 168 de la ley de contratos que son los supuestos de base que dan lugar a la posibilidad de utilización de este procedimiento o sea la IGAE en principio no se preocupa o el Consejo de Ministros ha propuesto la IGAE no se preocupa mucho o no se preocupa en exceso de los procedimientos contractuales si podemos decir que confía en todos salvo en el procedimiento negociado bueno el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización es una queja recurrente que los órganos de contratación no justifican ni los procedimientos ni la necesidad del contrato ni los procedimientos de contratación viene a decir que los la justificación del contrato viene a ser el contrato se necesita porque es necesario el contrato es necesario porque se necesita y pasa lo mismo con la elección del procedimiento cuando la motivación debería ser según el Tribunal de Cuentas y según la lógica jurídica un elemento esencial pero en cambio en el momento de de analizar la la elección del procedimiento de contratación seguramente también bastante influido por la la doctrina del del enriquecimiento injusto del Tribunal Supremo que ahora empieza a cambiar un poquitín y en este caso también siguiendo al Tribunal Supremo que en su sentencia de 21 de enero de 2015 dice que no es el procedimiento de responsabilidad contable por alcance el hábito adecuado para enjuiciar o no el cumplimiento escrupuloso de la normativa sobre contratación pública supongo que es la consecuencia lógica de la disposición adicional de la ley de contratos del sector público que deriva a la ley de régimen jurídico del sector público la responsabilidad en que puedan derivar en que puedan incurrir los funcionarios públicos como consecuencia de una mala praxis contractual y en fin derivados de esta sentencia del Tribunal Supremo el Tribunal de Cuentas en una sentencia anterior pero bueno que ya venía siguiendo hay sentencias también anteriores a la de 2015 que recogían este principio dice que el incumplimiento del procedimiento legal para la contratación evitando el sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia puede generar responsabilidad contable pero el demandante debe probar que esa actuación ilegal provocó en los fondos públicos un daño económico real efectivo e individualizado tal como tal como exige la normativa del Tribunal de Cuentas y prueba que es muy difícil tener en cuenta la sentencia que hemos comentado anteriormente que la mera expectativa no implica daño efectivo con lo cual se va a plantear un problema que realmente es difícil el que se pueda producir incurrir en bueno se pueda producir una condena de responsabilidad contable como consecuencia de una defectuosa elección del procedimiento de contratación servirá la doctrina del enriquecimiento injusto que está disminuida servirá la sentencia del Tribunal Supremo que el procedimiento de responsabilidad contable no es el adecuado para enjuiciar el no cumplimiento escrupuloso de la normativa de contratación pública y la doctrina de la prueba en la que la mera expectativa no es base suficiente para la exigencia de responsabilidad contable entonces bueno la elección del procedimiento que podría ser uno de los puntos de fricción más complejos parece ser que es una vía difícil en la que es difícil que prospere la 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 responsabilidad contable tampoco en la no justificación de la necesidad del contrato el Tribunal de Cuentas deja muy claro que los errores en la decisión de contratar o no contratar vayamos a ejemplos típicos el aeropuerto sin aviones la red de ave sin pasajeros no son objetos de responsabilidad contable podrá dejar el Tribunal de Cuentas de vuelta y media al gestor público que ha construido que ha hecho construir un aeropuerto en el que no aterriza ni un solo avión sea objeto de todos los reproches que se quieran incluso bueno en un momento se llegó a proponer en una modificación del Código Penal no recuerdo quién qué grupo parlamentario propuso pero propuso el delito que se incluye en el Código Penal el delito de espilfarro público para evitar este tipo de conductas bueno sea como fuere esto no es objeto de la de la jurisdicción contable como lo deja muy claro la sentencia de 6 de marzo de 2013 que dice la responsabilidad contable no puede surgir en el contexto de controversias relativas a la oportunidad de las decisiones económicas o financieras o en la eficiencia de la administración de los factores productivos o en fin de la eficacia de los objetivos marcados la conculcación de los deberes de recta administración y de respeto a la ley indica que la pelante puede reflejar falta de necesaria prohibida de los gestores públicos municipales pero no constituir sin más un perjuicio real y efectivo de los caudales públicos o sea las decisiones equivocadas en la elección del procedimiento con alguna matización y claramente en la decisión de asumir un gasto no generarán responsabilidad contable con lo cual bueno en cierto modo si viene a atenderse lo que dispone el artículo la disposición adicional de contratos del sector público en el caso de la necesidad cuando se revisa un acto administrativo que debe comprobar el interventor que existe alguien que dice que el contrato es necesario porque se necesita puede haber alguna justificación más bueno es difícil en todo caso el tribunal de cuentas sentencia 4 de febrero 2004 sentencia 5 de febrero 2008 y otras muchas viene a repetir lo que hemos comentado antes el análisis de la conveniencia de una concreta actuación administrativa es propia de función fiscalizadora pero no propia del tribunal de cuentas donde si se ha metido bastante en el tribunal de cuentas es en que la fijación del contrato debe ser adecuada esto viene también en la ley de contratos del sector público en la exigencia de garantía provisional a los licitadores o en la no adopción de las medidas necesarias para el cobro de las indemnizaciones o penalidades a que tenga derecho la administración adjudicadora del contrato todos estos supuestos el tribunal de cuentas los ha considerado como elementos susceptibles de generar responsabilidad contable lo cual no significa que haya irresponsabilidad en el caso de la contratación administrativa lo que pasa es que los elementos principales se sustancian vía artículo 37 de la ley de régimen jurídico del sector público mucho más que sobre sobre la responsabilidad contable pero evidentemente si hay si como como consecuencia de una de una fiscalización que es como normalmente se produce las responsabilidades contables en materia contractual se observan defectos pues evidentemente se instruirá pieza separada y hay recordad que hay elementos que pueden generar responsabilidad contable y los elementos que no generan responsabilidad contable si sean los supuestos del 37 de régimen jurídico del sector público pueden generar responsabilidad o sea que tampoco se trata de dormirse en los laureles y a partir de aquí también una cuestión especial la recepción del objeto contractual la recepción del objeto contractual es función interventora por lo tanto aquí sí que puede haber responsabilidad contable por defectos en la realización de la función interventora y de hecho hay sentencias hay una hay una pregunta en el chat que dice en el caso de la elección de un procedimiento de contratación incorrecto ¿cómo debería proceder el interventor? ¿debería dejar constancia con observación de un informe de fiscalización sin emitir reparo de legalidad? bueno pues depende si estás en fiscalización previa plena pues tendrás que decir que el defecto de selección del procedimiento no es 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 ilegal digamos la elección del procedimiento no se ha hecho con la ley y el problema es la inseguridad jurídica que tiene el interventor de fiscalización previa plena que queda a su a su apreciación si procede el reparo suspensivo o no por lo tanto el el interventor de previa plena ha de decidir si toca o no toca reparo suspensivamente el principio de importancia relativa como decía antes no es lo mismo la excepción que la regla si la tendencia es a contratar siempre por procedimiento negociado pues hombre tal vez toque intentar cortar esta práctica y si no se corta que asuma las consecuencias el que le corresponda si es una excepción pues bueno se puede hacer de más y de menos yo en el caso de la utilización del en previa plena en caso de la utilización del procedimiento inadecuado del procedimiento negociado puesto que sí es un supuesto que señala el consejo de ministros como de fiscalización necesaria si opondría reparo suspensivo en los otros parece que no se da tanta importancia por lo tanto yo lo dejaría como mera observación pero si se da el paso del procedimiento negociado puesto que si estuviésemos en previa limitada tendríamos que repararlo pues yo sí que lo sí que lo repararía el consejo de ministros lo que dice es que cuando se proponga cuando se proponga como es de fiscalización previa a requisitos básicos cuando se proponga un procedimiento de adjudicación como procedimiento de adjudicación un procedimiento negociado con negociación ha de comprobar que concurre a alguno de los supuestos proyectos en el 167 o 168 de la ley de contratos en este caso yo pondría un reparo un reparo en fiscalización de requisitos básicos por supuesto y también en previa plena no debería ser menor que en previa limitada por contra en la en fin en la discusión entre otros procedimientos aquí queda el arbitrio del interventor si es si pone reparo suspensivo o no en todo caso se puede poner un reparo no suspensivo o una simple observación bueno dejamos para el final los contratos in-house providing los los encargos a medios propios para ir avanzando a ver bueno y dejamos el tiempo que nos que nos quede bueno bueno vamos a las retribuciones de de personal bueno ya hemos comentado la sentencia del del tribunal supremo donde acota muy mucho las competencias del del tribunal de cuentas y yo creo que es como os he dicho antes por la la fuerza que da el ordenamiento jurídico al convenio colectivo que lo tiene muy en cuenta el tribunal supremo con lo cual en fin parece ser que desde el punto de vista estricto de la responsabilidad contable no de la responsabilidad común de los funcionarios se puede decir que con las retribuciones periódicas no hay demasiado problema pero donde sí hay bastantes sentencias condenatorias es en el caso de las retribuciones periódicas bueno porque además las las retribuciones perdón las retribuciones periódicas las retribuciones periódicas están amparadas generalmente de presupuestos convenios etcétera hay otro tipo de de soporte jurídico mientras que y además el tribunal supremo ha dejado bien claro que bueno que los actos administrativos tienen presunción de legalidad con lo cual son eficaces y también da mucha importancia a que tengan cobertura presupuestaria en cambio no pasa lo mismo en el caso de las de las retribuciones complementarias las retribuciones periódicas tenemos por ejemplo la sentencia de 29 de junio de 2001 que es un supuesto que yo creo que esto más o menos lo salva a todos que enjuicia el abono de unas indemnizaciones por cese a los trabajadores de una fundación pública que dimiten voluntariamente bueno la sentencia considera que este abono es sin ningún tipo de título porque se trata de una restricción unilateral del contrato por parte del del trabajador según el tribunal en el expediente que se le pasa resulta acreditado que estos trabajadores son los que desisten unilateralmente de sus contratos de trabajo con los que estaban ligados a este a este ente público y para este supuesto contractual perdón para este supuesto de extinción contractual ni la ley ni los contratos que habían suscrito preveían la entrega de ningún tipo de indemnización con lo cual condena al presidente de la fundación que es el que ordenó el pago por la concretando la responsabilidad contable en estas en el importe de estas indemnizaciones indebidamente pagadas todos hemos creo que hemos visto el típico la típica indemnización por despido improcedente o procedente bueno si es procedente normalmente no hay indemnizaciones con una indemnización que en el acto de conciliación se paga y entonces el abogado que lleva el procedimiento siempre dice que bueno ha llegado a un pacto fantástico fenomenal porque si se va a juicio podría el riesgo era elevadísimo no sé qué no sé cuántos que bueno vamos que gracias a su gestión nos ha poco menos que nos ha salvado la vida cuidado con estos porque además yo en los que me he encontrado los he salvado por una cuestión meramente formal porque normalmente no tienen poderes para este tipo de transacciones tendría que ser un poder otorgado por el pleno y entonces así he logrado zanjarlo pero cuidado porque aquí yo creo que siempre es preferible la condena aunque sea en más asumir este tipo de responsabilidad se repara y el alcalde es el que tiene que decidir que asume si un riesgo mayor para la hacienda pública asesorado por este brillantísimo laboralista que ha defendido al ayuntamiento o el reparo del intervento es decir oye esperemos a tener sentencia firme y la sentencia firme se ejecuta como ocurre en todos los estados de derecho y todos todos hay un supuesto similar también de retribuciones no periódicas que son unas en una sociedad en las sociedades mercantiles también puede haber responsabilidad contable esto no no lo no lo olvidemos no para los funcionarios pero sí para los que tienen poderes bueno no hay funcionarios para los trabajadores pero para los que tienen poder de disposición sí el que cursos fondos también podría podría tener es una sociedad mercantil pública que abona unas horas extraordinarias y lo ordena el el gerente de la sociedad y curiosamente son beneficiarios este mismo gerente y dos trabajadoras bueno la la sociedad documenta este pago en una en un control horario que son unas simples hojas sin filmar donde se está se apunta se apuntan las horas las horas extras que van que van realizando el tribunal no entra al al valor probatorio de de estas hojas que hay unas hojas manuscritas sin filmar sin que se podía haber hecho perfectamente media hora antes de de cobrar la la retribución pues dice que el problema no es sólo examinar si se realizaron o no sino si las mismas tocaban o no tocaban y por lo tanto existía la obligación de 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 abono porque la tendencia general es la recuperación de estas horas con con descanso la proporción que fije el convenio el convenio aplicable entonces bueno el el tribunal de cuentas lo que dice es que eh el convenio no dice nada de 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 abono de horas extraordinarias los contratos individuales de estos dos trabajadores y el del gerente incluyen la compensación económica de las horas extras realizadas que en este caso tanto en uno como en otro como el el convenio o el contrato si hubiese legitimado esta percepción el tribunal de cuentas se reconoce que hubiesen tenido derecho pero ante la ausencia de de título jurídico que lo permita pues dice que esta decisión del del gerente ha sido extralimitándose de de sus competencias que la sociedad no estaba eh obligada a al abono de de horas extraordinarias y por lo tanto no había causa para la disposición de fondos públicos con objeto de retribuir estas 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 horas extraordinarias y como responsable contable directo condena al director ejecutivo que fue el que efectuó los pagos además sin consultar con el consejo de administración de la sociedad basándose en que ostentaba la jefatura superior de personal que obviamente le incluía él que también que también percibió estas estas compensaciones por horas extraordinarias y bueno el último supuesto que trataremos será en este ámbito el de los complementos de productividad aquí tenemos aquí la la sentencia que os comento era de el 14 de marzo de 2010 donde se plantea bueno pues la posible percepción indebida de un incentivo de productividad por diversos trabajadores decretado por la alcaldía bueno el secretario interventor está suspendido de funciones y bueno pues el alcalde encomienda a varios empleados del ayuntamiento a varios funcionarios además de las funciones que tenían encomendadas en la relación de puestos de trabajo bueno pues se distribuyen las tareas propias de la secretaría de intervención bueno y en el decreto en el que los nombres también se hace constar que se abonaría un complemento mientras durasen esas tareas extraordinarias que que se les había encomendado bueno bueno en el análisis de 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 la legislación que regula el el complemento de productividad bueno pues en todas ellas bueno en la jurisprudencia también del Tribunal Supremo se considera el el complemento de productividad como una percepción de carácter objetivo cosa que no es una percepción de carácter objetivo en relación al puesto de trabajo que se desempeña a diferencia del complemento destino complemento específico sino que dice que para su abono es necesario que concurran las circunstancias que establece la la legislación de la función pública esa anterior como habéis visto la sentencia agrega entonces la ley 30 barra 84 bueno siguiendo la tendencia jurisprudencial del Tribunal de Cuentas respecto de las los abonos por incomplemento de productividad se considere es constante que considere que no puede pretenderse el reconocimiento del abono del abono de un complemento de productividad como dice el Tribunal de Cuentas pro futuro por un trabajo todavía no realizado porque después esto no es sino un juicio anticipado del que en el desempeño posterior del trabajo concurre ese especial rendimiento la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa sigue diciendo que aunque la apreciación de la concurrencia de estos elementos puede tener una cierta discrecionalidad por parte de bueno en este caso sería del alcalde le reconoce este margen de decisión pero claro lógicamente también está sometida a un control posterior y que sólo puede hacerse en relación a un periodo de tiempo ya transcurrido porque no puede presumir que concurrirá ni este rendimiento ni esta actividad extraordinaria ni este interés o iniciativa tiene discreción para apreciarlo el alcalde pero ha de constatar que existe no es a futuro sino es a pasado esto se repite en en diversas sentencias y en este caso resultan condenados el el alcalde y el funcionario que sustituyó al secretario interventor en las funciones de interventor y que se benefició de las de este complemento lo que dice la sentencia es que aunque los decretos se especificó expresamente que se adoptaban por estas circunstancias especiales que a través de la corporación que era la suspensión del secretario interventor y que por lo tanto alguien debía asumir sus sus funciones bueno lo que viene a decir es que se hizo un decreto demasiado genérico que no demostraba la existencia de una labor concreta sino que se estableció bueno un complemento pro futuro por un trabajo todavía no realizado y que no aporta como prueba ningún documento que especifique los trabajos extraordinarios que desempeñaron los trabajadores con posterioridad al decreto ni hay ni hay ninguna indicación de fecha ni de horario ni de una descripción de qué hicieron demás estos estos trabajadores aquí también hay un problema de prueba que tal vez hubiese sido relativamente fácil de aportar porque alguien debió ir al pleno y debió levantar un acta alguien debió firmar pagos y deben constar esos documentos pero bueno conjugando todo un complemento que se configura para el desarrollo posterior de una labor con un defecto de material probatorio la conclusión es que el alcalde y el que sustituye al interventor en sus funciones al secretario de interventor en sus funciones de interventor bueno pues resultan condenados a ver si hay algo en el chat no bueno pues vamos a las subvenciones bueno a diferencia de la de la legislación de contratos que remite la responsabilidad al régimen general en el caso de la la ley general de subvenciones su disposición adicional primera remite a la legislación del tribunal de cuentas el régimen de responsabilidad en materia de subvenciones pero no olvidemos que serán sólo las personas que entren dentro del ámbito subjetivo de la responsabilidad contable no cualquier funcionario que tramite una subvención está sometido a responsabilidad contable la hace tan genérica porque está disponible a la remisión del tribunal de cuentas para incluir a los beneficiarios de de las subvenciones pero en realidad aquí conviven los dos tipos de responsabilidad la contable y la patrimonial ya la legislación del tribunal de cuentas ya reconocía la competencia y la del tribunal de cuentas sobre los perceptores de subvenciones y la condición de cuentadante del receptor de las subvenciones aquí no olvidemos que en materia de subvenciones existe un doble control de las ayudas percibidas por los por los beneficiarios justificado porque estos reciben sin contraprestación aunque han de desarrollar una actividad fondos públicos hay un primer control que es el realizado por el organismo gestor de la subvención es el que ante quien se rinde la justificación no se rinde ante la intervención se rinde ante el organo gestor actividad del cual obviamente se revisará mediante control financiero la subvención perdón la actuación del gestor y evidentemente puede que no coincidan y de hecho muchas veces no 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 se no se coincide en todo caso como la responsabilidad es reparadora si el beneficiario justifica correctamente la subvención por más errores de procedimiento que se hayan producido por más defectos en la tramitación por más negligencia que haya habido no hay responsabilidad contable porque no hay perjuicio para la hacienda pública puesto que el el perceptor de la subvención ha justificado los fondos que se le han que se le han entregado el supuesto típico de la subvención será la falta de justificación pero también el incumplimiento de la finalidad porque la subvención se da para algo y puede llegar incluso a delito cuando es otorgada sin causa de forma dolosa con la simple intención de apropiarse de fondos públicos pero esto ya no es objeto de nuestra del tema que nos ocupa actualmente lo importante es que se justifique la subvención con los gastos subvencionables que recordad que con la regla del artículo 31 de la ley general de subvenciones han de cumplir cuatro requisitos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios no es cualquier tipo de gasto relacionado son los que sean estrictamente necesarios de todos modos problema porque es un concepto jurídico indeterminado que se realicen en el periodo de plazo establecido por las bases reguladoras de las subvenciones sin perjuicio de sus posibles problemas que el coste no sea superior al valor de mercado promoviendo en su caso la concurrencia entre los proveedores y que se encuentre efectivamente realizado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación salvo que las bases prevean lo contrario además ha debido ser efectivamente pagada el principal objeto del control interno de las subvenciones sea en fiscalización previa o sea en control financiero es comprobar que las subvenciones han sido correctamente justificadas y tengamos en cuenta que las subvenciones siempre tienen una siempre son objeto de control financiero y tengamos en cuenta también repito que lo que lo que tienen los funcionarios cargados del control interno respecto del control financiero son facultades de comprobación de la actuación del órgano concedente lo cual incluye análisis de la documentación justificativa y que según y como puede dar lugar a resultados diferentes la apreciación del interventor respecto de la del gestor ¿Cuándo se produce la responsabilidad contable? El Tribunal de Cuentas es muy tajante la responsabilidad contable se produce cuando se se concreta en el perjuicio ocasionado por la prescripción extintiva del derecho del ayuntamiento a exigir el reintegro de la subvención es el mismo caso que el de los obligados tributarios perdón que de los gestores tributarios respecto a los obligados tributarios cuando al final la administración tiene cuatro años para exigir el reintegro en el momento en que haya prescrito este derecho a exigir el reintegro es cuando se producirá la responsabilidad contable de las subvenciones no justificadas y además solo por la parte no justificada o sea en este caso digamos se equiparan gestores tributarios y los otros gestores de un derecho público que es la cantidad a reintegrar por el beneficiario de de una subvención y el tribunal de cuentas va siempre en la exigencia de responsabilidades contables no a los defectos formales sino a los materiales por ejemplo la sentencia de 29 de septiembre de 29 de septiembre de 1999 el consejero de justicia había condenado a un organismo público por responsabilidad contable porque bueno era una subvención que en las bases se decía que la justificación de las cotizaciones de la seguridad social se realizaría presentando los documentos TC1 y TC2 por razones que no que no vienen señaladas en la sentencia bueno al menos en la parte que está colgada del repositorio de jurisprudencia del tribunal de cuentas no lo justificó con los TC1 y con los TC2 sino con los apuntes los apuntes bancarios y nóminas y la sala de justicia dice que bueno que cualquier medio de prueba es admisible en derecho y lo importante es que se acredite la efectiva realización también es cierto que es anterior a la ley de subvenciones como he comentado desde 1999 que lo importante es acreditar la realización material de la actividad subvencionada y no tanto los aspectos meramente formales no obstante obviamente esto tendríamos que haberlo señalado si les hemos hecho un procedimiento de si hubiese tocado el control financiero esta subvención para el reintegro la verdad es que la ley de subvenciones como se comenta generalmente ha hecho un procedimiento casi similar al procedimiento tributario y uno de los modos de iniciación del procedimiento de reintegro es el listado como consecuencia de los informes de control financiero de la intervención en el que recomienda el reintegro también puede haber responsabilidad y aquí tendremos que pasa con si tenemos que devolver fondos Next Generation porque no siempre no siempre pero el el tribunal de cuentas ha entendido que puede haber responsabilidad contable en determinados casos cuando por defectos en de tramitación o de justificación intensos el el la administración pública beneficiaria de una subvención se ve obligada a reiterar no siempre pero en algunos casos sí que sí que se ha por ejemplo tenéis la sentencia de 11 de agosto de 2010 se concede una subvención al ayuntamiento por parte del instituto nacional de empleo para la contratación de trabajadores desempleados en manualización de unas 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 el ayuntamiento realiza la obra pero no paga las cotizaciones sociales de los funcionarios destinados en la obra y la dedica a otras actividades públicas no hay una malversación por lo tanto el INEM inicia el procedimiento de reintegro de la de la subvención bueno al haber transcurrido el plazo para la aplicación del gasto realizado sin que se haya se haya justificado el pago de de los salarios el tribunal de cuentas considera que se otorgó la subvención que se cumplió la condición para la que la subvención fue cumplida pues se pagaron los los trabajos los salarios de los trabajadores desempleados y aunque se dejaron de pagar las cuotas de la seguridad social se pagaron después o sea no se lo apropió el ayuntamiento diga transitoriamente esa tesorería a hacer atender otras necesidades y después se 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 bueno se paga la la cotización empresarial de la seguridad social y lo que dice es que aunque haya perdido la subvención es un un incumplimiento meramente formal bien y por lo tanto no condena al al bueno en este caso al alcalde porque se basa también en el principio de unidad de caja que hay unidad de caja y bueno aquí lo evidentemente se infringieron las las normas de prevención de los créditos pero al final no condena de todos modos si hay alguna que se que se condena pero porque no ha hecho ningún tipo de actividad la 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 administración que que puede ocurrir con los fondos next generation pues hombre yo creo que es bastante bastante difícil concretar si la pérdida de subvenciones por algún incumplimiento de los procedimientos pues es lo típico salta una red flag no se hace ni caso y al final la la unión europea dice bueno has visto una red flag no has hecho absolutamente nada por lo tanto no te libro los fondos no estoy tan seguro de que genere responsabilidad contable aunque realmente sean los supuestos para que exista responsabilidad contable aquí esto dependerá muy mucho de que la fiscalía del tribunal de cuentas quiera ejercer las responsabilidades contables y no olvidemos que en estos casos también la fiscalía española actúa como representante de la fiscalía de la de la unión europea de la unión europea y que en los fondos next generation hemos habilitado a la fiscalía europea para que revise todas nuestras actuaciones porque sin esta autorización no hay fondo no hay fondos next generation es requisito sine qua non con lo cual como mínimo prudencia cumplamos bien los o intentemos cumplir los procedimientos y si no advertir de que nos están cumpliendo los procedimientos porque aquí es muy difícil muy difícil muy difícil es un supuesto que no se ha dado nunca el dar una opinión de si realmente puede o no puede haber no solo responsabilidad contable que quedaría en el caso del interventor muy acotada porque la función interventora como he dicho antes será mínima pero si puede haber responsabilidad administrativa en todo caso cumplamos con nuestras obligaciones y que la responsabilidad contable si es que se produce la suman la suman otros de todos modos en todo caso desde luego con los fondos next generation hemos de tener un cierto un cierto cuidado bueno vamos a ver porque casi vamos ahí ya acabando vamos a ver la gestión la gestión tributaria bueno hemos visto que el artículo 177 de la ley general presupuestaria dentro de los casos de las infracciones generadoras de responsabilidad conde incluye administrar los recursos y otros derechos de la hacienda pública sin sujetarse a disposiciones que regulan su liquidación recaudación ingreso en el tesoro por lo tanto cubre todas las fases del ciclo de gestión de los ingresos desde la liquidación pasando por la recaudación hasta el ingreso también se hace mención en el artículo 15 4 de la ley general presupuestaria que dice que la declaración y exigencia de las responsabilidades a que en su caso haya lugar por la prescripción de los créditos de la hacienda pública estatal se ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora de la responsabilidad contable por lo tanto la ley general presupuestaria tiene una doble una doble remisión en cuestiones relativas a la gestión tributaria en todo caso la no liquidación de un tributo o perdón la generación de responsabilidad contable como consecuencia de la no generación de un tributo se producirá en el momento en que haya prescrito el derecho de la hacienda pública a esta exigencia mientras tanto no en esto se concreta la responsabilidad contable derivada de la gestión tributaria esto queda bastante descrito muy claramente descrito en una sentencia de 9 de mayo 2011 que dice esta sala de justicia por toda sentencia 4.3 4.03 de 7 de mayo considera que con arreglos artículos 2b 15.1 38.1 de la ley orgánica del tribunal de cuentas en relación con los artículos 41 y 72 de la ley de funcionamiento del mismo debe entenderse por acaso el saldo negativo injustificado de la cuenta que debe redir que tenga a su cargo los caudales o efectos no rendir cuentas deben de hacerlo por razón de estar en carga de la custodia o manejo de caudales no justifica el saldo negativo que estos arrojen no efectuar los ingresos a que se está obligado por razón de percepción o tendencia de fondos públicos sustraer o consentir que otros sustraigan otros sustraigan o dar ocasión a que tercero realice la sustracción de caudales o efectos públicos que se tengan a su cargo aplicarlos a usos propios ajenos etcétera son todos supuestos de alcance bueno por lo tanto estos son alcances de la cuenta que deben rendir bueno todos los gestores tributarios que hay que entender en el sentido amplio como simplemente obligación de de dar cuenta de de su actividad es cierto que aquí en esta sentencia parece que como mínimo el ponente está pensando más en los cargados en los encargados de la recaudación que los de la estricta gestión tributaria pero al alcance se puede llegar por por varios por varios caminos y todo gestor tributario el gestor tributario está dentro del ámbito de la responsabilidad contable y es lo que el tribunal de cuentas ha considerado y lo considera en muchos supuestos en múltiples supuestos como contadante ahora también ha acotado el tribunal de cuentas que la revisión de los actos administrativos que concretan la deuda tributaria no puede ser nunca competencia de la jurisdicción contable sino que es competencia en vía administrativa de los órganos tribunales de los órganos de los y revisión de los tribunales económicos administrativos y de la jurisdicción contable por lo tanto la responsabilidad contable no vendrá derivada en realidad de la defectuosa liquidación sino de la no liquidación que genera la 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 prescripción aquí el tenemos tenemos que distinguir gestor tributario el recaudador en recaudador lógicamente incluimos al tesorero y interventor el interventor si hace si el el pleno ha aprobado la sustitución de la función interventora por la toma de razón en contabilidad de los ingresos y posterior control financiero no tendrá responsabilidad contable en cambio si podría tener si realiza función interventora de los de los ingresos en este caso hay algo se encuentra alguna sentencia de responsabilidad contable de interventor son antiguas porque tenía encomendadas en la relación de puestos de trabajo funciones de gestión tributaria que es en fin algo contrario a en fin a los principios básicos del control interno pero bueno que se daba se da y yo creo que se seguirá dando en cambio como he dicho antes no hay ninguna sentencia que condene a un interventor de la IGAE entre otras razones en aspecto de eso es porque solo hacen tomar razón de los ingresos y control financiero de los derechos de la hacienda pública por lo tanto no están incluidos en el perímetro de responsabilidad contable derivado del artículo 15 de la ley orgánica como consecuencia de su participación en la gestión de ingresos porque no tienen participación porque simplemente se limitan a tomar razón en contabilidad de los derechos generados y los derechos recaudados de la hacienda pública en este caso podemos decir que está mejor está más cómodo el interventor que el tesorero ahora como siempre podría tener responsabilidad administrativa es difícil pero podría tenerla porque sobre todo vuelvo a repetir que el no tener responsabilidad contable no excluye la responsabilidad del artículo 37 de la ley de regimio jurídico del sector público bueno bueno vamos a una el tesorero como jefe de los de los servicios de recaudación e impulsor de los procedimientos donde tiene que tener sobre todo cuidado es puesto que la responsabilidad se produce por la imposibilidad del cobro esto es por la prescripción lo dice la sentencia del tribunal de cuentas del 30 de septiembre de 1999 que se repite hasta la saciedad es lo que lo que tiene que cuidar el tesorero esto excluye la responsabilidad contable por el simple retraso de la liquidación de tributos aunque se dejen de percibir intereses hasta que no se extingue el derecho no se produce responsabilidad contable y no se exige responsabilidad contable por el simple por el simple retraso en esto ha sido muy constante el tribunal de cuentas de cuentas dentro del procedimiento de gestión tributaria todo el circuito de cobro ha de estar bien y correctamente diseñado y aquí también esto podríamos decir que es responsabilidad del del tesorero hay una sentencia que es muy curiosa la sentencia de 22 de julio de 2009 que bueno vemos la la utilización de competencias en gestión de ingresos y el perjuicio para administración y bueno y en cierto modo también la conexión de 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 la gestión tributaria con los sistemas de de control bueno son dos funcionarios de una embajada la embajada de nueva deli que bueno apoyados por un por personal auxiliar debían grabar en el sistema informático de gestión de visados que se denomina cívico sale constantemente la sentencia todos los datos requeridos para cada una de las solicitudes de solicitudes de visado perdón que se producen en la embajada por otro lado los dos demandados estaban además encargados además de grabar en el sistema de gestión de visados los visados solicitados están encargados de registrar en la máquina recaudadora denominada OMROM no me preguntéis por qué los visados que cobraban cada día y entonces tenían que entregar al canciller de la embajada la recaudación diaria con los comprobantes a ver aquí lo lógico sería que los que los sistemas los sistemas estuviesen conectados que el el sistema de generación de los de los de los visados cuando se registra la solicitud quedase grabado de alguna manera en la gestión de ingresos pero claro no hay ninguna norma que diga que esto tenga que será así lo dice la segregación de funciones lo dice la lógica en cualquier auditoría de procedimientos se diría que este sistema es incorrecto porque los dos sistemas no no casan entre sí con lo cual se genera una inseguridad pero de hecho funcionaba así pero dónde está la norma que hubiese incumplido el tesorero porque no olvidemos que la responsabilidad contable exige incumplimiento de norma presupuestaria o contable bueno pues qué es lo que pasa que evidentemente estos dos funcionarios se dan cuesta de este sistema pues no son no actúan como deberían haber actuado y de los visados concedidos unos los cobran la embajada y otros los cobran estos dos estos dos funcionarios bueno durante el periodo en el que bueno ocurren los hechos que en judicial el tribunal de cuentas no coincidió en menos el número de visados efectivamente comprobados y registrados con los introducidos en el sistema de la máquina esta OMROM que era la máquina digamos de la gestión económica donde se registraban los ingresos y el tribunal de cuentas no se complica la vida y considera como alcance el importe de las cantidades pues bueno por la tasa de solicitud de visados que según el libro el cívico este el sistema informático de gestión de visados se concedieron y por lo tanto hay tantos visados concedidos tantos se tenían que haber cobrado por lo tanto esto es lo que este en este dinero se concreta el alcance desde luego es un sistema bastante delestre lo único que como mínimo al menos permitió conocer la la de dinero y es lo que digamos salva al canciller de la de la embajada que aquí bueno por así decirlo estaría haciendo las funciones de de tesorero como mínimo se sabía cuánto se tenía que haber cobrado como y cuánto se cobró y por lo tanto lo que faltaba pero claro esto no es que esté precisamente bien porque debería ser un sistema automático y ver el fallo de el menoscabo de dinero día a día y no que en una fiscalización del tribunal de cuentas se detecte esto se hizo una fiscalización de los movimientos de fondos en embajada y se detectó esta bueno este menoscabo de fondos de fondos este este alcance el sistema debería ser bastante más más garantista pero al menos permitió esto y es lo que lo que salva al canciller yo tengo evidentemente de la intervención y se habla porque como simplemente toma razón de los ingresos cuando las embajadas le van remitiendo aquí hemos cobrado tanto ah pues bueno se anota en contabilidad y se acabó la historia ni se habla la cosa ha sido un poquitín más complicada con con el canciller pero claro el sistema tampoco era de gestión estrictamente suya supongo que después de estos de estos problemas ya en este dichoso sistema cívico estarán integrados todos los tanto la gestión de visados como los cobros de modo que cuando se concede un visado automáticamente al responsable del cobro se elegirá el recibo que lo tiene que cobrar con lo cual quedará anotado y se devuelve al sistema este cívico el 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 visado como cobrado y no puede haber visados pendientes de pendientes de cobro puesto que han sido que han sido emitidos el desde luego la sentencia dice que el sistema de control hay que considerarlo muy muy deficiente y dice bueno que hay deficiencias en los sistemas de gestión económica y control interno de esta embajada en el que ocurrieron los hechos bueno hay deficiencias que se pusieron de manifiesto tanto en el informe de gestión económica de la embajada como bueno en los informes del tribunal de cuentas tengo mis dudas si de la misma manera que se libra el canciller si hubiese se hubiesen librado funcionarios municipales la sentencia de 2 de diciembre de 2013 hace referencia a un ayuntamiento en el que dos funcionarios en la caja se apropian de fondos por una doble vía no ingresan el producto de la recaudación por tanto obtienen metálico por un importe bueno pues elevado y según ellos es para poder atender de forma inmediata unas supuestas necesidades urgentes y para no detectar para que no se detecte el fraude elaboran unos arqueos bueno que están que están falsificados aquí bueno se plantea la responsabilidad directa y subsidiaria evidentemente la responsabilidad directa es la de estos de estos funcionarios que se apropian el dinero y duda el tribunal de cuentas entre atribuir responsabilidad directa o subsidiaria al interventor que le achaca al interventor no impulsar ninguna medida correctora o de cautela especial ante el riesgo de menos cabo patrimonial que se originaba bueno pues por un excesivo efectivo en la caja lo que se dice del interventor también es perfectamente en muchos casos replicable del tesorero que yo sepa no hay ninguna norma que dice cuánto ha de haber como máximo en caja pero en todo caso ha de ser la menos posible no evitar subsanar la falta de realización de los arqueos que son preceptivos y suscribir algunos que tenían contenido irregular firmaba los talones que eran presentados aunque las sumas que se aportaban a través de ellos eran muy superiores a las necesidades de caja de efectivo y no adoptar ninguna cautela no formó ni propuso la aprobación de las cuentas generales de la corporación de los ejercicios coincidentes con su desarrollo del puesto de interventor lo que provocó una situación contable desactualizada no desarrolló ningún control sobre la falta de firma y veracidad de los saldos contenidos en las hojas de caja elaborados por los cajeros no advirtió el riesgo para integridad de los caudales públicos ni adoptó cautela alguna respecto al cobro de cantidades con destino a la caja de efectivo procedentes de las pasas el Tribunal de Cuentas aprecia la existencia de un nexo causal entre este negligente ejercicio y las funciones del interventor considera que ha tenido una influencia jurídicamente relevante en la producción del alcance a consecuencia de la falta de controles y entonces lo considera responsable contable subsidiario a mi juicio cuál es la diferencia entre ambas sentencias porque en uno no se considera responsable contable al interventor y en otro sí bueno ni siquiera al canciller bueno el Tribunal de Cuentas hace alguna referencia a las funciones de control interno de la intervención en el caso del ayuntamiento del texto refundido y las haciendas locales pero son tan diferentes de la ley general presupuestaria pues en absoluto desde mi punto de vista no pero en la circunstancia que es muy básica a efectos de determinar la responsabilidad contable en el caso de la ley general presupuestaria las competencias se atribuían a un órgano en la intervención general se atribuyen a un órgano que es unipersonal y yo creo que este es el motivo básico añadido a la no a la por cierto me he olvidado señalar que la en el ayuntamiento que estábamos comentando la función interventora era plena no era previa limitada con lo cual hacía función interventora de ingresos y esta es la segunda diferencia además de la diferencia entre un órgano y una persona que las funciones de la intervención general de la administración del estado en ingresos se limitan a la toma de razón y en cambio en el caso de este ayuntamiento el interventor estaba obligado por decisión de su pleno a hacer la función interventora plena por lo tanto una de las primeras cosas que tienen que decidir los interventores el tesorero en este está mucho más limitado es si proponen o no a la administración para que trabajan la sustitución de la función interventora plena por la fiscalización de requisitos básicos obviamente no es decisión suya sino es decisión de la corporación pero como veis puede tener trascendencias importantes bueno pues hasta aquí mi exposición y a ver si hay alguna pregunta de momento parece que no hay ninguna pregunta con lo cual bueno simplemente daros las gracias esperar que os haya resultado de de utilidad y que bueno pues podáis utilizar alguno de de las cuestiones que hemos visto que hemos visto aquí muchas gracias bueno y nos vemos en la próxima sesión y Gracias por ver el video.